El siguiente programa es para todos. Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de Aupán. ¡Gracias! Andes, 4 de febrero del año 2022. Señora Secretaria, por favor, llamar a lista y verificar el coro. Muy buenas noches para todos. Andes, 4 de febrero del 2022. Orden del día de la tercera sesión del primer periodo de sesiones ordinarias, febrero del 2022. Consejo Municipal, Andes, Antioquia. Llamado a lista y verificación del coro. Albeiro Jesús Morata Borda. Gabriela Escobar Cabaví. Presente. Pedro José Cardona Pareja. Presente. Carlos Alberto Saldarriaga Tobón. Juan Bernardo Tangarife Zapata. Presente, Secretaria. Ramón Genaro Restrepo González. Presente. John Alejandro Garzón Ramírez. Presente, señora Secretaria. Esciden Vélez Senado. Huerto de Jesús Buzamante Osorio. Presente, Secretaria. John Jairo de Jesús Correa. Presente. Germán Alessandr Vélez Orozco. Presente, señora Secretaria. Ana Norena Restrepo Ruiz. Presente, señora Secretaria. Gerardo Emidio Hernández. Presente. Presente. Con 12 honorables concejales presentes. Ausente, el concejal Albeiro de Jesús Morata Borda. Con 12 honorables concejales hay corum para decidir y deliberar. Continuamos, Secretaria. Gracias, señora Secretaria. Gracias, señora Secretaria. Todos. Ya todos están conectados. Ya también van a decir en la panza. Listo. Ya están todos. Ya está presente el concejal Albeiro Mora. Sí. Presente, tres honorables concejales. Andes, 4 de febrero del 2022. Orden del día de la tercera sesión del primer periodo de sesiones ordinarias, febrero del 2022. Consejo Municipal Andes, Antioquia. Primero, Inuandino. Segundo, aplazamiento de lata de la segunda sesión del primer periodo de sesiones ordinarias, febrero del 2022. Tercero, elección del concejal más destacado del año 2021. Cuarto, intervención del doctor Diego Alejandro Robledo Mejía. Secretario de Educación de Andes. Quinto, lectura de comunicados. Sexto, proposiciones. Séptimo, asunto barrio. Señora Presidenta, de esta manera se ha dado lectura al orden del día. Leído el orden del día, se pone a consideración de los honorables concejales. Los que estén de acuerdo, por favor, votamos. Positivo. Por unanimidad de los honorables concejales, es aprobado el orden del día. Continuamos. Primero, Inuandino. Cantemos, Andinos, cantemos, cantemos de esta tierra su gloria sin par. De su raza su nombre laudemos, el valor dibujar se ha temblar. Cantemos, Andinos, cantemos de esta tierra su gloria sin par. De su raza su nombre laudemos, el valor dibujar se ha temblar. Tierra noble, cacharda empujosa, de esta báscula raza atrevida. Con el hacha, con el hacha, con el hacha, con el hacha, con el hacha plasmaron tu vida. Una vida rebelde y airosa. Cantemos, cantemos, cantemos de esta tierra su gloria sin par. De su raza su nombre laudemos, el valor dibujar se ha temblar. De su raza su nombre laudemos, el valor dibujar se ha temblar. Cantemos, 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 cantemos de esta tierra su gloria sin par. Cantemos, cantemos de esta tierra su gloria sin par. De su raza su nombre laudemos, el valor dibujar se ha temblar. De su raza su nombre laudemos, el valor dibujar se ha temblar. De su raza su gloria sin par. Continuamos, señora secretaria. Segundo aplazamiento del acta de la segunda sesión del primer periodo de sesiones ordinarias, febrero de 2021. Los honorables concejales que estén de acuerdo con el aplazamiento de la segunda acta de la sesión, por favor votamos. Con unanimidad de los honorables concejales, es aplazada el acta de la segunda sesión. Continuamos, señora secretaria. Tercero, elección del concejal más destacado del año 2021. Bueno, como todos sabemos, el día de ayer les expresé que habíamos recibido por parte de la gobernación de Antioquia la elección del concejal más destacado y también está hoy a la espera de las proposiciones. Hasta el momento no han llegado ninguna, entonces daremos inicio a las elecciones. Ya sabemos que es un voto secreto a las propuestas de los honorables concejales. ¿Quién de los honorables concejales tiene propuesta referente al concejal más destacado? Yo, yo, Ana, yo. Tiene la palabra el honorable concejal, Steven Vélez. Muchas gracias, señora presidenta. Una feliz noche para todos los andinos que nos ven a través de las cámaras de Opan Televisión, para los honorables concejales que nos ven también. Quiero proponer hoy al concejal Juan Tangariz. Creo que se lo merece. Ha sido un buen compañero con todos. Es una persona muy neutra. Creo que en este equipo se ha demostrado que todos tienen derecho, no solamente, como algunos dicen, que solo somos siete. Aquí somos trece concejales y creo que hoy se lo merece nuestro compañero Juan. Muchísimas gracias. Gracias a usted, honorable concejal. ¿Algún compañero más tiene alguna propuesta, proposición? Ninguno. Entonces daremos inicio a la elección del honorable concejal más destacado del año y iniciamos dando una comisión para desclutar lo de los votos. Entonces invito a la honorable concejal. Perdón, perdón, presidenta. En vista de que no hay más propuestas, pues no hay necesidad de elegir comisión. Se puede hacer, si solo hay un candidato. Ah, bueno, ya. No puede. No puede. Se puede votar con el nombre del concejal, pues que cada uno quiera votar por él. En blanco o positivo. Entonces, en nombre de la comisión. Señor. Presidenta, buenas noches. Buenas noches a los compañeros. Quiero decirle, solamente está el concejal Juan. Bueno, listo, gracias. Gracias, mi querido. Usted también puede proponer, don Albeiro. No, yo estoy de acuerdo con que sea Juan. Dale. Listo, entonces damos inicio a la elección del honorable concejal más destacado del año 2021. En nombre de comisión, a la honorable concejal Gabriela Escobar y John Jairo Correa. Ana, qué pena, tengo una pregunta. Los que estamos virtuales, ¿cómo votamos? ¿Escrito o por vos? Por el chat. Por el chat escriben el nombre del concejal o negativo o en blanco. Listo. 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 Usted espera que vos tiene los echar. ...cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos concejales que dan a virtualidad que el concejal Mora y el concejal Steven Vélez. Repártalos, doña Gabriela. Presidenta, Presidenta, mi voto lo tiene Genaro, ya lo pasé al chat, por favor. ¿Cómo? Ah, listo, bueno, gracias. Ana, yo le escribí el voto al chat suyo. ¿Listo? Sí. Preséntame, escucha. ¿Geraldo? ¿Geraldo, por favor? ¿Geraldo? Gerardo, mi voto es que no, en el chat no deja escribir, Gerardo, Gerardo, en el chat no deja escribir. En el chat no deja escribir. Steven, vote, vote en el chat de Garzón o de cualquiera de los... Eso, ya voten, más no pueden votar aquí con la papeleta, tienen ya que manifestarlo solamente por ahí, ya sabemos cuál es la manifestación de cada uno. ¡Geraldo! Cuente, doña Gabriela. Uno. Silencio. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y once. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Hay que repetir la votación. Sí. Que hay trece fichos aquí, entonces hay que volver a repetir la votación. No. No. Hay que hacer más fichos, Aleja. Hay trece votos aquí, dos en la presidencialidad, son quince. A no ser que estemos eligiendo el concejal de las juventudes, que son quince. Aquí somos trece. Sí. 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 Has. Gracias. Gracias. Gracias, doña Gabriela. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once para once con salas presentes. Uno para la mesa directiva, Germán y yo ya. Gracias, doña Gabriela. Tranquilo, Albeiro, ya. Gracias. 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 Don Blanco. Gracias. 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 Muchas felicitaciones para el honorable concejal Juan Zapata. Sabe que esta mesa directiva y todos los honorables concejales estamos prestos para trabajar en pro de esta Comunidad en pro de esta comunidad. Presidenta. No, esa es la pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Moción de procedimientos. Tiene la palabra Alejandro Garzón. Bueno, si el honorable concejal quiere dar unas palabras, una intervención antes de seguir con el orden del día bien pueda, Juan. Va a ser cortico como gustaba ayer. Muy buenas noches para todos los compañeros concejales, muy buenas noches para la querida comunidad, para quienes nos acompañan acá en las barras, Dr. Jeffrey, Don Luis. La verdad pues que siempre queda uno algo sorprendido. Yo aún me sostengo, me mantengo en lo que hace un año pues dijimos, siento que acá se ha aprendido mucho, todos los días aprendemos más. Quien diga que todas se las sabe, pienso que está en un error. Todos los días, de todos ustedes, pienso que uno aprende mucho más de todas las personas y pues gracias, gracias a todos los que votaron, gracias al, me lo espera de todos menos la propuesta del concejal Estíen, pero bueno, yo pienso que ojalá sí, sabemos que va a ser un mes difícil, que siempre pensamos distinto, que no en todo coincidimos, pero ojalá que de acá en adelante todas las propuestas o lo que digamos sea de una manera respetuosa y respetando de todas maneras los pensamientos de cada quien y obviamente también como le dije a usted, Presidenta Ana, lo que le pueda servir en lo poco o mucho que uno pueda aportar, también se lo dije a Alejandro en su momento, a Pedro, estamos acá para que la corporación de verdad crezca más como consejo, como corporativo y no, muchas gracias a ustedes compañeros, también dígamelo así porque es un voto de confianza y ojalá que así se voten otras cositas más, proyectos de acuerdo y otras cositas más. Que Dios me los bendiga, ahí vamos caminando, pues bueno, Dios los bendiga, una feliz noche. A usted, honorable concejal, bueno, les hago pues como un recuento de la elección del concejal más destacado, el día de mañana o a más tardar el día lunes estaremos dando esa mención pues a la gobernación de Antioquia, donde ellos van a hacer de manera presencial acá toda una rendición de homenaje a usted como el concejal más destacado y donde hoy esperamos el acompañamiento del señor alcalde y de todos los honorables concejales y las personas que usted disponga para que lo acompañen ese día. Continuamos señora secretaria. Cuarto, intervención del doctor Diego Alejandro Robledo Mejía, secretario de Educación de Andes. Le damos la bienvenida al doctor Diego Robledo, a don Alfonso, a todo su equipo de trabajo, al asesor del consejo municipal que hace en presencia el día de hoy. Doctor Diego, sea usted bienvenido al honorable consejo municipal, donde nos dará un informe y cómo ha venido trabajando la secretaría de educación, que hace días pues no contamos con un secretario en cargo, pero acá estamos para escucharlo, sabe la dinámica del consejo, los concejales le harán preguntas o alguna inquietud que tengamos y ya después usted nos dará respuestas y las tiene pues en el momento bien y si no nos las puede dejar por escrito. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches para todos, primero que todo agradecer por la invitación, para mí es un honor estar aquí en el recinto del consejo, saludar a toda la comunidad andina, a todos los concejales presentes, a todos los que nos ven por las cámaras pues de Abupán y en general a todos los que sé que nunca se pierden estas sesiones. Como sabrán, a partir del día 17 de enero del año 2022, hace 15 días o menos, tuve la enorme responsabilidad de empezar como secretario de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Andes. Y me parece prudente hablar un poco de mi perfil para explicar a la comunidad andina del porqué de esa decisión de nuestro alcalde. Soy un joven andino, tengo 31 años, estudié y me gradué en el María Auxiliadora como bachiller académico, pero al mismo tiempo también hice una técnica en sistemas a la par que hacía el colegio en Compujer. Soy de acá, vuelvo e insisto, luego me fui para Medellín a estudiar, me gradué como ingeniero en mecatrónico y posteriormente hice una especialización en gerencia de proyectos. Adicional, durante todo el tiempo siempre he permanecido en actualización constante con nuevos estudios, cursos y en general, digamos, nuevos conocimientos. Y eso me ha permitido a mí trabajar en diferentes empresas, tanto el sector público como el sector privado, en su gran mayoría en proyectos. Tuve la fortuna de empezar mi vida profesional en el Ejército Nacional, luego en multinacionales como FESO, luego empecé mi vida o tocando el sector académico en el Politécnico Colombiano Jaime Sazacadavid y durante mucho tiempo, durante muchos años, fungí como ingeniero. Tuve la fortuna de trabajar en diferentes proyectos como lo son diseño de máquinas industriales, automatismos, líneas de producción, entre otros. Luego tuve la inmensa fortuna de estar en la Contaduría General de la Nación, donde me desempeñé como ingeniero de software. Luego estuve en el sector petrolero, en una empresa contratista en Venezuela, donde también realizando proyectos. Luego regresé nuevamente a Colombia y ahí fue cuando tomé la decisión de radicarme nuevamente en mi municipio. Empecé trabajando en la Alcaldía en el año 2018, pero también durante estos tres años y medio he tenido la fortuna de trabajar en diferentes medios. Estuve en la Alcaldía de Jardín y también tengo innovaciones o emprendimientos. En su momento, avanzar centro de formación, donde empecé a entender el contexto educativo de acá al municipio, donde tuve mucho acercamiento con los rectores y en general con toda la comunidad educativa. Recuerdo que en avanzar empezamos a ofertar diferentes cursos, como fueron preuniversitarios, pre-IFEX, robótica para niños, abrimos un centro de idiomas, inglés, entre otros, muchos cursos, Excel, en fin. Y ahí fue, como les repito, mi primer acercamiento dentro del sector educativo. Tuve también otro emprendimiento, que es agrosolar, donde empecé a explorar energía solar aquí en el territorio. Y el año pasado estuve en el CESDE, dentro del programa de Universidad en el Campo, dentro del marco del convenio de la Alianza AERA, que es Educación Rural para Antioquia, donde también conocí el contexto educativo rural del municipio. Y estuve un año como docente en el 2021. Quería dar un poco de mi perfil, antes de comenzar, con una pequeña intervención de los proyectos que en general se han desarrollado en 2021 y lo que se pretende desarrollar en 2022. Como sabrán, en el programa PAE de Alimentación Escolar, beneficia actualmente a 4.074 estudiantes de la zona urbana y rural del municipio. En este momento se está ya adelantando el proceso de licitación y el primer contrato va a tener un monto presupuestal de 394 millones que están predestinados para 45 días de calendario escolar. Pero a su vez también ya empezamos a adelantar una serie de contrataciones que giran en torno al programa de alimentación escolar y que buscan la permanencia en el sistema escolar, como lo son la manipulación de alimentos. Estamos también adelantando todo para contratar el gas de los restaurantes y por supuesto el transporte de alimentos. Adicional, dentro del marco de la permanencia en el sistema escolar, estamos acá terminando de organizar todos los estudios previos para el transporte escolar y próximamente se hará entrega de una dotación y menaje para restaurantes que asciende a un valor de 380 millones aproximadamente, mientras que el transporte escolar va a beneficiar aproximadamente a 700 estudiantes de la zona urbana y rural. Acá quiero también comentarles que el pasado miércoles estuvimos en la Gobernación de Antioquia adelantando gestiones para diferentes proyectos que les empezaré a mostrar ahorita. Sin embargo, hay una gran noticia y es que desde la Gobernación de Antioquia se van a vincular al programa de transporte escolar con recursos de la Gobernación, lo que nos va a permitir a nosotros gestionar de una mejor manera todo el sistema. Bueno, del año anterior, o en este momento estamos liquidando una serie de convenios que se hicieron el año anterior con nueve instituciones educativas del municipio, donde entre otras cosas se hicieron también mantenimientos apososépticos, los convenios que en total ascienden alrededor de 180 millones, adecuaciones a las unidades sanitarias de la institución educativa Juan de Dios Uribe, Santa Rita y San José, con diferentes convenios, ya sea o con diferentes gestiones ante la Gobernación y ante Fraternidad Medellín. También desde el año anterior se han estado ampliando los centros digitales para tener infraestructura tecnológica, sobre todo en la parte rural y hasta el momento ya digamos gran parte de las sedes cuentan con conectividad y tenemos obviamente un gran reto para continuar con la conectividad en todas las sedes. Recientemente, incluso el día de hoy en la mañana, estuvimos dialogando con la comunidad de Orizaba, ellos están solicitando la reapertura de la sede de allá, en su momento se cerró por falta de estudiantes, pero ya hay una población que nos permite empezar la gestión para la reapertura de esa sede, esto se viene adelantando desde la semana pasada, pero hoy nos reunimos con la comunidad y hay buen ambiente también en la Gobernación, que fue otra de las gestiones que hicimos el pasado miércoles. Y en esta misma visita, quiero también mencionar un proyecto muy interesante que logramos obtener con la Dirección de Ciencia y Tecnología e Infraestructura Tecnológica de la Secretaría de Educación del Departamento. Y es un proyecto que busca la implementación de ciencia, tecnología e innovación en entornos rurales. Y para eso, hay una alianza entre, o se va a generar una alianza entre la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Andes, Tigo Une, la empresa Aula Amigas y la Universidad Pontificia Bolivariana, donde vamos a llevar a tres sedes educativas, como lo son Tapartó, la Secundaria de Santa Inés y Peñas Azules, un proyecto muy interesante, muy interesante, innovación, donde a través de un dispositivo que se llama Atomi, vamos a poder ir más allá de lo habitual. Esto contempla no solamente el dispositivo, sino una serie de tablets para cada uno de los estudiantes de cada una de las sedes. Y adicional, conectividad. A través de Tigo Une, vamos a empezar a conectar otras tres sedes de nuestro municipio. Es un proyecto muy, muy interesante, del cual particularmente soy apasionado, porque convierte cualquier superficie, por ejemplo una pared o un tablero, en táctil. Entonces, con unos dispositivos y unos lápices especiales, un docente va a poder convertir su aula en interactiva, lo cual es muy bacano. Viene acompañado de unos kits donde a cada docente, o a la mayoría de los docentes, se les va a entregar no solamente el Tomi, sino Video Bean, el lápiz del cual hago mención, y otra serie de herramientas que van a permitir hacer conectividad, o hacer clases mucho más interactivas. Desde el año pasado, o el año pasado, se hicieron entrega de unos computadores a diferentes instituciones educativas, diferentes sedes de las instituciones educativas. En total, 229 fueron entregados. Acá tenemos una lista de todos los beneficiados. Y por supuesto que se continuará haciendo gestiones, como les acabo de mencionar, las tablets a las tres sedes que ya les acabo de mostrar. Y por supuesto que la idea es seguir gestionando ante la gobernación y diferentes entes departamentales, territoriales o nacionales, para poder conseguir cada vez más, o cada vez mejor infraestructura tecnológica, infraestructura física, y en fin, todo lo que involucra el tema educativo. El año anterior, en total con el SENA, fueron más de 250 estudiantes en los diferentes programas, o en las diferentes técnicas, que en su momento se decidieron, como lo fue cosmetología, apoyo a administración en salud, servicios farmacéuticos, atención integral a la primera infancia, salud pública, enfermería, y mantenimiento de motocicletas y motocarros. También les quiero contar, y acá me voy a detener un poco, porque quiero hablar de la visión que tenemos para este año. Y es que en ese instante ya se cerraron los cupos, porque ya se llenaron, ha habido una buena acogida para los programas que estamos ofertando desde el SENA. Inicialmente fueron tres, los cuales empezamos hace unos 10 días, como lo son catástrofe, construcción de vías y manejo ambiental, además de un curso en manipulación de alimentos. Y acá quiero hacer la pausa que les menciono. Nosotros tenemos una serie de convenios con el SENA, SENA Emprende Rural, y con las diferentes sedes del SENA, de la salada, y bueno, los diferentes centros que tiene, y hay una oferta bastante interesante. Pero estamos en este momento evaluando cada una de esas ofertas, porque la intención que tenemos desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, es solamente abrir aquellas que de verdad permitan un desarrollo para el municipio. Es decir, antes de abrir más cursos o más técnicas, estamos evaluando la viabilidad, porque realmente el interés nuestro no es llenar de personas que tienen una técnica, pero que no la van a poder ejercer. Y ahí sí queremos ser muy responsables, seleccionando muy bien esos conocimientos que de verdad le traigan desarrollo al municipio. Ya sea porque se potencien contextos actuales, o que se creen nuevas oportunidades, como lo es de pronto utilizar materias primas que tengamos para la transformación de productos, o por qué no soñar incluso con la implementación de industria. Todo eso se logra a través de la educación, y es por eso que estamos haciendo un trabajo muy, muy, muy serio para traer estudios que de verdad, de verdad, permitan a las personas mejorar en su calidad de vida, y a su vez le permitan al municipio tener un desarrollo que es lo que realmente busca la educación. El año pasado fueron 15 grupos de emprendedores que se formaron con el SENA, y este año vamos a volver con el SENA Emprende Rural, con una rotación de cursos. Es decir, por ejemplo, si existe, o si el año pasado dimos un curso, o una técnica en el SENA en piscicultura, en un corregimiento, la idea de este año es brindar el mismo curso, pero en otros corregimientos, en otras veredas, y mantener la misma oferta, pero rotar lugares para poder que aquellas personas que están interesadas en aprender, sobre todo en los contextos rurales, permitan avanzar en sus conocimientos, potenciar sus habilidades y mejorar, por supuesto, sus ingresos, que es lo que realmente busca todos los programas del SENA. Cada vez más se fortalecen las instituciones públicas de educación superior. El año pasado se llegaron a una serie de convenios con diferentes entidades, como son la SAP, entre otros, y para este año la idea nuestra es activar un convenio que se tiene con la Universidad de Envigado para ofertar al menos un programa de posgrado aquí en el municipio. Estamos avanzando, ya empezamos con acercamientos y la idea es obviamente llevarlo a feliz término este año. Con respecto a la Alianza AERA, en el año 2021 se beneficiaron más de 3.800 estudiantes del municipio, de la zona rural, y se empezaron a implementar proyectos pedagógicos, escuela de padres, 114 estudiantes de universidad en el campo, se dieron en tres instituciones, la universidad en el campo, como lo son Santa Rita, Buenos Aires y Taparto. Este año se reabrieron esas cohortes y adicional se avanzó en dos tecnologías. Entonces, tenemos para este año dos nuevas tecnologías, una en desarrollo de software en Santa Rita y otra en producción agropecuaria sostenible. También la intención es fortalecer este programa y para este año se va a empezar a fortalecer un componente de la Alianza AERA, como lo son los proyectos pedagógicos productivos y la virtualidad, o como se conocen PPP y VERA, proyectos pedagógicos productivos y virtualidad en educación rural para Antioquia. La idea desde la Secretaría de Educación es, a través de ese componente de proyectos pedagógicos productivos, agregar un componente de investigación. Consideramos que la investigación es esencial para el desarrollo de una región y queremos apostarle a que estos proyectos vayan un poco más allá de un componente pedagógico y se conviertan en un componente investigativo. Y adicional, a través del componente de virtualidad ERA, que es un componente que arranca este año, lo que se busca es en una primera etapa realizar unos microproyectos de aula donde los estudiantes puedan aprender a través de esta investigación de la que les hablo y trazar el camino para que en una segunda fase de implementación, que sería ya para el año 2023, avancemos hacia la implementación de robótica en entornos rurales, inclusive hemos estado ya con muchos acercamientos con todos los de la Alianza ERA para lograr todos estos componentes que posteriormente se verán ya en una realidad. Frente a la cultura, el año pasado o en el 2021 se tenía la Escuela de Música, Teatro, Danza, la Banda Musicomarcial, la Escritura y Producción Audiovisual, con una cantidad de beneficiarios y la idea para este año es fortalecer, incluso tenemos unas nuevas ofertas culturales como lo son pintura, se creó una alianza con Andes Pinta y la idea es que desde la administración potenciemos y fortalezcamos todos los procesos culturales. El año pasado, además, fue el primer oficial de literatura que se dio gracias a una convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Municipal. La intención de este año es seguir buscando todos esos, esas convocatorias que permitan volver a Andes o a potenciar en Andes, es como un municipio donde la cultura cada vez está más o prevalece o es mucho más visible, esa es como nuestra intención. Frente al tema de turismo, en 2021 se hizo la guía de turismo, se escribió, se adelantó en la política pública de turismo, se hizo feria de turismo, diplomados comunitarios, fortalecimiento de la marca Andes, escaleras y café y un fin de semana de turismo. Para 2022, lo que pretendemos con el turismo no es solamente conocer, sino vamos a intentar promocionar al municipio como un destino turístico importante, es decir, ya estamos trabajando incluso con Teleantioquia en una serie de videos promocionales para poder que Andes se vuelva un referente de turismo, sobre todo con una articulación entre cultura y turismo como lo son el muralismo. Desde hace dos años se ha venido implementando una serie de murales, el año pasado se aumentaron, se hicieron una serie de inversiones donde se recuperó, entre otras cosas, el sendero ecológico y la intención de este año es aumentar, digamos, los murales en el municipio. Particularmente, pues estuve involucrado desde el año pasado en la presentación de un proyecto ante el FONTUR, que lo que busca es precisamente buscar esos apoyos económicos y intervenir nuevos puntos, nuevos trinchos, nuevas escalas para volver a Andes mucho más turístico. Empezamos este año, obviamente, con esos acercamientos y la idea es potenciar y llevar a feliz término todos estos proyectos. Frente al tema del deporte, para este año hubo un aumento en la oferta educativa, hay nuevas disciplinas que se están ofertando, además de las que se dieron el año pasado y las que no se ofertan directamente desde la Alcaldía, se logró una alianza con Confenalco para que dentro de las instalaciones del Ecoparque se empiece a ofertar por parte de Confenalco con ayuda de la Alcaldía, otras tres disciplinas que son Bicicross Ultimate y Volley Playa. Se sigue apoyando a los clubes deportivos, en especial a fútbol, patinaje y natación, donde se paga hasta el 40% del salario de los monitores de estos clubes y no solamente con el préstamo de los escenarios deportivos, sino que además con los espacios para guardar material y en general todo lo que se necesita para las disciplinas. Frente al gimnasio, decidimos este año no tener a una persona específica dentro del gimnasio, sino utilizar a los diferentes monitores de deporte que ya tenemos para que entre todos los más calificados puedan manejar el gimnasio y con el dinero que entra proveniente de los aportes de la comunidad, lograr este año la compra de nuevos equipos, nuevas máquinas y poder potenciar así una vez más el gimnasio y el deporte en el municipio. Para este año, ya se comienza o se pretende la instalación de dos nuevas placas polideportivas en el San Juan de los Andes y en el Juan de Dios Uribe. Frente a la pista de patinaje, se está haciendo una intervención donde se está haciendo nuevamente pues reasfaltando, además de agregar iluminación, unas barandillas y en la parte central poder tener un escenario, una placa central para semilleros de iniciación y en general aumentar el área de la pista de patinaje que se pueda anunciar incluso mucho más. Además, próximamente comenzará la construcción del Sacudete al Parque en el barrio Las Ceibas, donde ya contaremos con un nuevo escenario deportivo y no solamente deportivo, sino cultural y comunitario, porque además de tener cancha sintética y graderías, también vamos a tener juego de niños, máquinas biosaludables, baños, una sala comunitaria y un cicloparqueo. Esto ya es una realidad, ya en las próximas semanas empieza la intervención, en este momento ya empezaron también a hacer una explaneación, entonces eso es una gran noticia para todos los andinos. Frente a escenarios deportivos, empezamos este año también con la rehabilitación de placas polideportivas, hacerle mantenimiento en zonas urbanas y rurales, ya iniciamos en Santa Rita con pintura en el piso, pero se pretende no solamente, pues este es el inicio realmente, durante todo el año lo que queremos es seguir mejorando la infraestructura deportiva de todo el municipio o rehabilitándola, si es el caso. Bueno, creo yo que este es el final de mi pequeña presentación, entenderán que llevo muy poco tiempo acá, sin embargo, tengo la fortuna de haber trabajado muchos tiempos en la administración, conozco de procesos públicos y ha sido un gran aprendizaje estas semanas en la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Ya empezamos con acercamiento con todos los rectores, con muchos maestros, he estado también con las comunidades, escuchándolos, y mi intención este año es trabajar para el mejoramiento de cada uno de los componentes de la Secretaría. Entonces, muchas gracias. A usted, doctor Diego, muchas gracias por el informe. Yo quiero iniciar la intervención, haciéndole unas preguntas básicas referente a la institución educativa de Tapar Todo, ¿cierto? Cuando tuvimos la sesión descentralizada, tuvimos presente al coordinador donde nos hablaba todo el tema de la situación que hubo de robo en la Escuela de la Lejía y en la Escuela de Monteverde. Hicimos un compromiso, también se designó una comisión, entonces yo quiero que la comisión que quedó a cargo de eso, pues hagamos las visitas respectivas y traigamos un informe en qué se ha avanzado. Y una de las peticiones es la infraestructura del segundo piso de la básica secundaria, donde presenta humedad, también está la Biblioteca Pública en Riesgo, la cancha polideportiva de la básica primaria, también todo el tema de la placa polideportiva que puede generar y ha generado algunos incidentes en la Escuela de Monteverde y la Escuela de la Ermita. Doctor, si de pronto nos puede colaborar con esa gestión, le agradecemos. En pedido de palabra a los honorables concejales. El honorable concejal John Jairo Correa, bien pueda. Muchas gracias señora Presidenta, con un saludo a la comunidad andina, que nos ve a través de Aupan Televisión, un saludo muy especial a nuestro asesor Jefferson y los acompañantes de la Secretaría de Educación. Señor Secretario de Educación, darles gracias por el informe en el día de hoy referente a lo que le competió a usted como Secretario en tema de educación, que yo quiero tocar el tema referente al punto que usted finalizó, al tema de infraestructura. Pero antes de eso quisiera saber de pronto si nos puede decir si ya se nombró el rector de la institución educativa San Peruchito. creo que todavía no había nombrado y si nombraron Diego, tan amable me daría de pronto a conocer si ya está nombrado el rector para esta institución. Bueno, en tema de infraestructura, muy interesante, pues, de verdad, nos acaba de mostrar una marqueta hermosa, digámoslo así, ojalá, 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 porque lo que yo he dicho aquí es que nosotros nunca hemos estado en contra de los proyectos de la Administración Municipal, nunca hemos estado en contra, de verdad. Esta marqueta es muy bonita. Si, y aquí al año entrante, este proyecto se lograra ejecutar, digámoslo así, de verdad que sería una gran obra para nuestro municipio en tema de deporte, de verdad que sí, porque necesitamos ampliar, ampliar la cobertura en escenarios deportivos, y yo pienso que esa parte de San Pedro, de todos los barrios aledaños de San Pedro, un escenario de estos es el que se necesita. Entonces, ojalá, ojalá, como le digo, esto lleve a colación y a feliz término que el año entrante, y aquí al año entrante se pueda ejecutar este proyecto. En tema de infraestructura, en las escuelas de la zona rural, quisiera que me diera a conocer qué tienen en proyecto para este plan de desarrollo en las escuelitas rurales, porque lo que decía la Presidenta ahora, todos conocemos los sectores de cada uno y hay algunas escuelitas que tienen como ese problema en parte de las cubiertas de estas escuelas en las zonas rurales, hay unas escuelitas de verdad que son muy lejanas, que han sido muy abandonadas, entonces yo quisiera que en este plan de gobierno, qué implementación hay en tema de infraestructura y pintura, porque también sabemos que también a veces vienen proyectos en tema de pintura para las escuelitas de la zona rural. Era eso, Diego, lo que yo quería saber, porque nosotros que somos González del Campo, sí quisiéramos saber qué tienen programado para esta escuela. Muchas gracias, de verdad, por el informe muy concreto y pienso que fue una dinámica muy rápida para la exposición que hizo en el día de hoy. Muchas gracias. Y a usted, señora Presidenta, por eso la palabra. A usted, honorable concejal, tiene la palabra el honorable concejal Vice, primero, Gerardo Migenao, bien pueda. Gracias, señora Presidenta. Buenas noches para todos los concejales, en la virtualidad, en la presidencialidad, para que nos acompañen en las barras, para Diego Robledo. Hombre, pues, a buena hora, a buena hora, la Administración Municipal se dignó a nombrar en propiedad a un Secretario de Educación. La Administración de Nuestra, del momento, está muy dada a hacer por encargos secretarías por encargos que no funcionan. Esto tiene que dolerle al Ejecutivo Municipal, porque no nos podemos decir mentiras. Cuando hacemos algo por encargo, o le prestamos atención al señor, o le prestamos atención a la señora. No son capaces. Ahora que me salga un poquito del tema, pueden ver el fracaso que hay en la Inspección Municipal. Y así venía parando con Educación, porque era muy poco quién nos prestara atención, Diego. Aquí estamos sometidos solamente a lo que el Ejecutivo Municipal dijera por la radio, o en sesiones nos dijeran otra alguna cosa. Cosas como las intervenciones del Colegio de San José. Ya llevan un año, pero ahora ya lo está mentando usted, lo mentó esta semana el señor alcalde. Ojalá empiecen a ejecutarse, antes de que se acaben de caer. Porque yo siempre he dicho, me preocupa la administración anterior, siendo un ingeniero de este municipio, tan reconocido, cómo deja dañar una institución de esas, porque fue una gotera lo que tumbó eso. Una gotera. No fue más nada. Me parece una irresponsabilidad de Planeación Municipal, de Secretaría de Educación del Momento y el mismo alcalde, porque era ir a coger una gotera, señores concejales. Una inversión de más de 500 millones, Genaro. Y da tristeza ir a verla así. Da tristeza ir a verla. Pero bueno, ahí estamos sometidos. Usted ya dice que la van a intervenir, ojalá. Ojalá, yo sé que eso no lo van a hacer como estaba anteriormente. Al menos intervengan la zona de los baños, porque eso está muy húmedo y también usted sabe que eso ahí encima está el restaurante. Excelente. A buena hora. Y esperamos, Diego, que usted no sea la excepción de ser uno de los más funcionarios que haya parado. Usted ya ha estado trabajando acá, ya no nos ha demostrado de dónde viene. ¿Qué ha hecho? Mano. Y como digo yo, ojalá lo dejen. Porque el Ejecutivo Municipal nos dice, el control hay que hacerlo a ustedes, pero el que toma la palabra que cualquier cosa es el señor alcalde. Y por eso a veces nos referimos a él. Porque como vemos y le apuntamos a los funcionarios, es que el alcalde me para en esto, o el alcalde dice que un momento con aquello. Entonces, hay que hacerle al alcalde. Así no le gusta el control político. Pero el Ejecutivo Municipal es de este municipio. Y él tiene la última palabra. Aquí no se mueve nada sin que el Ejecutivo Municipal diga sí. Eso está claro. Diego, una pregunta es, o sea, el transporte escolar y los restaurantes, como que la gobernación va a subsidiar algunas partes de este proyecto, ¿cierto? Según le entendí yo a usted. Entonces, yo le quería preguntar, nosotros el año pasado aprobamos un presupuesto para esto del transporte y para lo de restaurante escolar, porque supuestamente había que tenerlo listo, listo. Ya han avanzado dos semanas, órganos y de estudio. Y lo que nos dijo el alcalde del año pasado era que era inmediatamente el primer día de clase, el primer día que tenía listos los restaurantes escolares y el transporte. Y a este momento todavía, creo no equivocarme, no están funcionando ninguno de los dos. Entonces, esos recursos, ¿en qué van a ser reinvertidos o a dónde van a ser tenidos en cuenta? Porque lógicamente si vamos a recibir del gobierno departamental un aporte, pues lógicamente nos deben de decir a nosotros que aprobamos los recursos a dónde van a ser destinados nuevamente. Creo yo que es lo mínimo que pueden haber con nosotros. Lo otro es los convenios y en educación superior. El señor Robledo, nosotros, yo le manifesté el año pasado a Jefferson, yo le decía a Jefferson que, pues, él es de San José, casi que de San José, porque ahora son los hijos y la familia de él. Y yo le decía a eso, nos desinteresamos demasiado nuestros pueblos. Porque es que yo veo que llevan estudios superiores, programas de educación y San José, pues, como que es la cenicienta de las alcaldías. Porque yo no he tenido la dicha de ver cómo en San José se desarrolla un proyecto de esos, como en Santa Rita que uno llega y ve los jóvenes que vienen por la tarde y un programa de esos, salen a tapar todo, salen. Y nosotros somos la cenicienta, porque sinceramente ve uno que, no, es que San José es como quien ni prospera. Hay que ser realistas. Aquí, en este momento, es el corrimiento más abandonado por la administración, por todo lo que viene pasando. Lo es. Y no es un secreto, porque hagan los comparativos y lo pueden mirar. Lo pueden mirar. Ahí el alcalde, pues, como que piensa pavimentar una calle, después de que yo los recursos para Santa Inés que le dijo a Berto que lo que había sobrado de San José lo llevó. Y en San José nunca sobró eso. Pero bueno, eso verán otro tema más adelante. Entonces, quisiera saber, Diego, si hay posibilidad, hermano, porque es que, si, mire, lo otro que hicimos fue que le quitamos a San José la rectoría, no la tenemos para la Carbonella. Voluntades políticas concejales, son voluntades. Si estamos tratando de recuperar lo de la escuela de Orizaba, o sea que sí, podía seguir figurando San José como institución, con la rectoría allá, pero la traemos para una vereda. Eso sí, lógico, eso sí, lógico, yo no veo la lógica de eso. Sinceramente, sinceramente. A un caprichonesio, no sé, si es de ley o es una obligación que están cambiando los uniformes que para que sean los mismos de la carbonera. Hágame el juan y me dice, porque con una situación de estas, el municipio no va a correr de uniformes, no dota nada ni da nada. Ese año yo no debería ir a acudarnos para ir a politicar con ellos, yo no sé si alcanzaron nada, porque hasta el año pasado sí dieron. Ah, no, el antepasado. Entonces, ir a cambiar los uniformes es un fracaso, que es que no hay con qué cambiar los Diego. A no ser que como una sola institución, debería la alcaldía echarse eso al hombro o con otros recursos que van a sobrar del transporte y eso, mirar y darle a los jóvenes, dotarlos de uniformes nuevos, ya que no hubo quien defendiera ese tema. Solamente cambiaron y bueno, pero son voluntades políticas. En la escuela de música, Diego, yo no sé, en estos días alguien me decía, pues queremos ver como la escuela de música que verdaderamente fluya, que salga, que, y lo que me han manifestado es que está estancada, hermano, está estancada. Hablen ustedes, o si eso tiene un profesor, si no lo tiene, qué beneficios tiene esa escuela, para dónde vamos, cuál es la misión que tenemos con ella. El turismo. El año pasado estuvo Mariana, si no estoy mal aquí dándonos unas expectativas, reconocimos la exposición que hizo la niña, pero vuelvo y digo, yo no veo más de eso. Llegamos ahí, nos estancamos. Ahí quedó todo el proceso, la felicitamos inclusive, porque llamamos a otra niña, que trabaja allá, y no, 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 aquí no se apareció. Le dio culillo venir aquí a darnos la cara a nosotros, a los andinos. Y uno, y uno cuando tiene que estar aquí, debe venir a hacer eso, pues es que representamos instituciones como usted no venido porque le dio miedo. Si le da miedo, renuncie. Pero aquí está usted, dando la cara, y está nuevo. Entonces a usted le va a tocar ir absorbiendo esas necesidades y esas inquietudes que tenemos. Que no se queden solamente en el papel. Miren, concejales, estamos, bueno, los murales y todas estas cosas muy bonitas, está bien, eso mejora, pero en Andes hay cosas más trascendentales, hombre, es que hay cosas más trascendentales. Solamente nos quiere meter por los ojos una cosa que brille, que alumbre, como cuando uno va a la discoteca, le echan humo y le pone una bola, y ahí está uno hipnotizado con eso. Aquí otras cosas más trascendentales y más necesarias en el municipio por hacer. Ayer, usted miente al gimnasio, Diego, yo escuché, ayer tenía anotado, eso produce 18 millones de pesos en el año. 18 millones de secretarios de Hacienda. Y yo le hice la pregunta, ¿cuántos son los gastos que tenemos nosotros de administración de ese gimnasio? Porque no tiene lógica en el municipio de Andes, queremos muchas de las cosas del municipio, cuando nos conviene y otras no nos conviene. Hay personas que eran retirados, si el municipio paga el gimnasio a 10 o 15 mil, ellos son capaces de ir a pagar 35 mil y 40 a otro gimnasio. Y yo le digo, ¿por qué nosotros? Pues tenemos que ser así, como una casa de beneficencia, pues también nosotros no tenemos. Lo poco que tiene el municipio hay que ponerlo a producir. Hay que ponerlo a producir, porque yo, ayer le dije al secretario, pero en la otra sesión, usted me va a dar el monto, cuánto se gasta su administración de luz, de agua, todo eso allá, a veces lo justifica por 18 millones después que le entran anuales. Eso sinceramente hay que darle al pueblo, pero el pueblo también tiene que retribuir y contribuir a este tema. Porque ahí está ahí donde se va a cambiar máquinas, va a cambiar bicicletas, eso no vale un peso, eso es costoso. Entonces que no vamos a quedar solamente por hacer una burocracia, tener dos o tres personas, pagándoles, ajustándoles nosotros con los recursos propios, para poderles pagar a ellos, que no están generando tan siquiera con qué pagarles a las personas. ¿Cuántos tienen eso allá administrando? ¿Uno o dos, Diego? O más, en el gimnasio. Entonces no hay solo 21, yo sé que hay varios turnos, entonces imagínese usted. No, necesito a Diego. Entonces para mirar, ¿qué es lo que amaré con eso? Sacúdete a buena hora, gracias a Dios. Hoy hay voluntad, hoy hay voluntad. Trajeron los mil, trescientos millones. ¿A quién? Juan Felipe. Pues yo estaba, mano, no escuchaba allá al alcalde a mentir a Juan Felipe. Me conseguí los recursos, lo dijo el señor alcalde. Como él hacía rato venía, ahora dice usted que fue del difunto. Ven, ese señor que era como Rodrigo Mendoza, ¿qué llama ese señor? Ah, sí, don Rodrigo. Don Rodrigo el Milagroso, que también sería usted, pero ahora lo dirá usted. ¿Cierto? Pero gracias a mí, Dios, eso se lo debían a esa comunidad. Se lo debían. Porque aquí encontraron la talanquera, la manera, pues aquí hay concejales que... Pedro si era un pervertido que estaba en esos entonces, no estaba ni Juan ni Carlos, creo yo ni ningún otro de nosotros, pero haciendo las cosas maquiavélicas para que solamente aparecieran a los concejales cuando dijeron negativo, pero no vieron el desarrollo del profesor que traía con eso. ¿Cierto? Entonces, nosotros, aquí, le decimos, yo le he dicho a Isidro, se lo debían a la comunidad, se lo quitaron. Pero gracias a Dios, ahora como viene por otros lados, pero no importa, vengan a donde vengan. Lo importante es que se va a hacer, si ese proyecto ya ha cabalidad como muchos de Andes, es un éxito, es un beneficio no solamente para seis barros, para el Tejado, para toda esa zona que queda por ahí. Excelente. Hay algunos concejales que a punto quieren intervenir. Ah, y las placas polideportivas, Diego. Si van a intervenir, hay canchas que, hermano, yo considero que hay unas placas polideportivas que hay que echarles, como dicen por ahí, un sobrepiso, una lechada, porque ya el balón ni rueda. Ya, si no podemos intervenir en los techos, en las cubiertas, hagamos tan siquiera eso. Yo creo que no me demore mucho. Muchas gracias, señora Presidenta. Disculpen, honorables concejales, ahí pues por las que, las verdades que les digo. A usted, honorable concejal. Tiene la palabra el honorable concejal Huerto. Gracias, señora Presidenta. Un saludo cordial a los honorables concejales, a los amigos de Aupan Televisión y, por supuesto, a toda la comunidad andina. Un saludo cordial y una bienvenida, pues, al Secretario de Educación, Diego Robledo. De verdad, me motiva algo, me motiva algo importante, es que Diego es de Andes. Y será Andes, en un futuro, quien lo juzgará y lo señalará y leirá si hizo las cosas bien o las hizo mal. Porque desafortunadamente, en Secretaría de Educación, en dos años, no se ha hecho nada legalmente. Por, la Secretaría anterior era una foránea, era de Andes. No le dio la cara a nadie. Vino una sola vez al Consejo, con una cantidad de... Una exposición, pues, impresionante de todo lo que supuestamente ella iba a hacer. De todo lo que iba a intervenir, del orden que le iba a colocar a las instituciones de nuestro municipio. Nunca volvió, nunca nos atendió. Fue hasta grosera en algunas exposiciones que hizo en su momento. Pero, ¿quién la va a juzgar? ¿De dónde es? ¿En dónde está? Entonces, me alegra de verdad que Diego sea del municipio de Andes y que sea la misma comunidad, que sea su propia gente, que en un futuro le diga, fue un excelente secretario, fue un excelente funcionario o fue una mayoneta como muchos de los que han pasado por muchas secretarías en nuestro municipio. Y entonces, qué bueno, como dice Gerardo, que ya está en propiedad. Y como está en propiedad, le den la facultad y la capacidad de maniobrar, de tomar decisiones y de hacer las cosas. ¿Por qué dije yo que desafortunadamente no se ha hecho nada? No se ha hecho nada porque llevamos dos años más o menos en pandemia. Dos años donde la mayor parte del tiempo las instituciones educativas estuvieron cerradas. Dos años donde se tuvo la oportunidad de que la administración interviniera cada una de esas instituciones, ya que no tenía, pues digámoslo, entre comillas, un sostenimiento económico adicional, porque al estar cerradas las instituciones no habría que hacerle nada a las instituciones, haber aprovechado ese tiempo para haber intervenido las instituciones. Desde la administración pasada yo vengo diciendo el tema de infraestructura del corregimiento de Santa Inés. Si no conocen la institución educativa de Santa Inés o las instituciones del corregimiento de Santa Inés, porque afortunadamente pues allá tenemos una rectoría propia, allá tenemos pues el rector que está encargado de velar por cada una de las necesidades de las instituciones, entonces aprovechar y subir. En Santa Inés la secundaria, o sea el bachillerato, tiene un salón, digamos un salón en adobe, porque no está ni revocado, no es solamente un salón en adobe, está con un techo de terní. Ustedes se podrían imaginar esta semana con el calor infernal que hizo, cómo se ponen esos o cómo se colocan esos muchachos en el colegio después de las 10 de la mañana. Eso parece un silo, o sea eso parece una marquesina, el calor es impresionante. En un momento dado se habló, se habló de colocar un segundo piso en la institución con el fin de que mitigar de pronto el calor a los estudiantes y tener la oportunidad en esa plancha de construir una sala de profesores, porque allá en la administración del doctor, creo que fue de Horacio, se le adecuó dos aulas como de rectoría, pero más sin embargo es demasiado de estrecho, porque es que los muchachos trabajan varios grados en un salón, no tienen pues como la privacidad los educadores, no es la mejor infraestructura pues en su momento. La vereda de Peñas Azules, la vereda de Peñas Azules está compuesta digamos por dos bloques, el bloque donde están pues los computadores y digamos un salón de clase, y otro bloque donde se encuentran otros salones de clase, ese bloque se averió por toda la mitad, está tarjado en su totalidad, es más la administración pasada en las intervenciones o en las visitas que se hicieron en su momento, se manifestó de demoler la construcción, porque ya generaba un alto riesgo pues para la vida de los estudiantes y de las personas que allí estuvieran, no se ha hecho nada, no se le ha hecho nada. Ahora usted habló del tema del Sabatino y habló de Peñas Azules, ahora que tenga la oportunidad de estar allá, es mirar, mirar de verdad el grado, o el grado de deterioro que tiene esa institución, porque si en su momento lo dijeron que había que demoler, es porque de verdad está riesgoso, entonces es mirar a ver de qué manera vamos a intervenir eso. También pues con mucho cariño la institución de Rizaralda, la institución de Rizaralda se encuentra en un estado de abandono total, los patios de esa institución parecen un potrero, porque están tan averiados, los patios que eso nace es maleza y maleza y maleza ahí, los padres de familia fumigan con matamalesas, los padres de familia desyervan los mismos estudiantes, la entrada de esa institución tiene una tapa grandísima que ya está reventada, donde hay un peligro para un niño, para aturarse una pierna ya, el parque infantil que tiene esa institución está dañado, está reventado con un viaje de llantas viejas allá, que también está corriendo riesgo los muchachos, los ni más que todos los niños de primaria en esa institución, la placa polideportiva se encuentra también abandonada, o sea, en pocas palabras, vuelvo y digo, era haber aprovechado estos dos años de pandemia para hacer una intervención de verdad, esos días fueron le hicieron un arreglo, lo que yo veo es que le cambiaron una hoja que estaba averiada, pero si usted mira el techo, está de una manera, está quebrado y está así, entonces en cualquier momento puede colapsar y el daño puede ser mucho peor, o sea, es mirar, aquí la administración tiene ingenieros, tiene tecnólogos, tiene técnicos donde pueden ir y hacer pues como un registro visual y hacer un levantamiento a mano pues de las necesidades que haya, hacer una especie de plano, digámoslo así, o de avalúo para ver qué es lo que realmente necesita, o sea, es mirar de que usted deje una huella y si no le dejan construir y si no le dejan llevar a feliz término lo que usted quiere, al menos plasmar la voluntad, traer los proyectos, traer las necesidades, ya que recaiga sobre a quién lo que no se pudo hacer, pero entonces mirar uno de verdad, eso es como los políticos, ¿cierto? Uno de político va a una comunidad, va a una vereda y manifiesta el deseo que tiene de trabajar por las comunidades, pues unos dirán una cosa, otros dirán otra, ¿cierto? Y cuando ya pasa la campaña la gente se arrima donde uno, a pedirle el favor de esto y aquello y del otro, ¿qué pasa en el político? Ven en uno el deseo de querer ayudar, de venir, acompañar, tocar las puertas, buscar al secretario, a la persona que le corresponde en su momento, si no se pudo hacer al menos se vio la voluntad en esa persona, eso es lo que yo digo, porque realmente han pasado sin pena ni gloria y realmente no han hecho nada, la educación en este momento yo digo que es la mejor del mundo y si hablamos de las instituciones de dotación o infraestructura, de verdad a todos nos falta un poquito, pero hay unas instituciones mucho, mucho más abandonadas que otras, yo le deseo de verdad que le vaya muy bien y vuelvo nuevamente lo digo, es andino y ojalá deje una huella importante en la Secretaría de Educación, porque son dos años que tiene usted de reto, de reto para trabajar, para dejar plasmado el deseo de profesionalismo, las ganas que quiere dejar huella en nuestro municipio, pero también es la comunidad que nos juzgará, entonces de verdad que le vaya muy bien y espero que para la próxima sesión, pues si no hay un proyecto realizado, al menos que nos digan si ya estuve visitando, ya tuve la oportunidad de ir y verificar, corroborar la información, que uno vea pues de verdad que sí se quiere la comunidad, muchas gracias y mucho éxito. José Honorable Concejal, pido excusas a la compañera y Honorable Concejal Gabriela Escobar, que le pasé el orden, tiene la palabra Honorable Concejal. Buenas noches Presidente, y por lo tanto se me adelantó Huberto en unas apreciaciones en la Escuela de la Vereda, pero no, muy buenas noches a toda la comunidad, a los concejales, las personas que están en la barra y especialmente a nuestro Secretario de Educación. Enhorabuena como dijo el compañero Gerardo. No, agregándole un poquito más a lo que dijo Huberto, en la triste realidad de la Escuela de Risaralda a Diego. Yo tenía entendido, no, mire lo que hace unas goteras, ese techo no es tan viejo, ese techo lo cambió el último año en la administración del Quim Jaramillo, todo el techo. En un vendaval de hace más de un año, ¿cómo sería que hasta las tejas de barro las corrió, del vendaval que hubo y esas goteras están pudriendo esa madera? Qué tristeza. Pero tenía entendido que esa escuela estaba en un proyecto para hacerle un segundo piso a Diego. No sé si usted tenga conocimiento, o es cool que por allá ver qué hay para la vereda, porque sí me parece muy triste que esa vereda con una escuela tan numerosa porque van niños de todas esas comunidades estén en ese estado de abandono. La cancha, ni que se diga. Por aquí un funcionario que dijo, porque yo estaba tocando puertas, a ver cómo nos arreglaban la cancha, que le daba tristeza ver a las personas, no mencionó nombre, pero yo sentí que eso fue para mí, que daba tristeza ver cómo personas de la vereda Risaralda estaban pidiendo limona para arreglar la escuela y la cancha. Esas no son expresiones de un funcionario público. Entonces, yo le pido a Diego que se ponga la mano fuerte y trabaje para que estas escuelas, estos inconvenientes, no solamente de la vereda Risaralda, sino de otras, tengan como esa oportunidad de tener una escuela digna para los niños. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. A usted, honorable concejal, más feos de palabra. La honorable concejal Alejandro Garzón. Bueno, muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo muy especial para Diego, para todos y cada uno de los andinos que nos ven a través de las cámaras de Aupan Televisión. Un saludo muy especial para los amigos que nos acompañan en las barras. A usted, Diego, pues, extenderle un saludo ya como secretario en curso o secretario de Educación, Cultura, Deporte y, creo que, Turismo de nuestro municipio. La verdad, aquí hay que esbozar varias cosas. La primera es que se nombró el primer año, yo creo que se nombró un docente como secretario que venía haciendo un trabajo muy importante y muy interesante y que por temas políticos se tomó una decisión que fue la peor que pudo haber tomado el gobernante de turno. Y haber nombrado a una persona, si bien con muchos pergaminos, con mucha experiencia en la docencia, pero aquí hay que hacer claridad. Pasó y sin pena y sin gloria por la Secretaría y no nos dejó sin un enredo y el chicharrón más grande del mundo entero. Hoy viene usted, Diego, a retomar un trabajo de un plan de desarrollo que es muy amplio, que tiene unos proyectos muy grandes en torno a educación, cultura, deporte. Es inclusive lo podemos revisar y es el proyecto más ambicioso en turismo que ha tenido el municipio de Andes por un largo tiempo. Son unos proyectos en educación, Diego, que lo decían los compañeros ahorita, infraestructura educativa, son proyectos que tiene un reto muy grande y ojalá Fraternidad Medellín, ojalá todos estos aliados que se han tenido en otro hora las administraciones municipales logremos hacer algo. Porque yo les digo, hoy, a dos años de gobierno, esta administración municipal poco o nada en educación ha avanzado. Poco o nada. Porque la verdad, lo que pudo haber hecho el señor Secretario General y de gobierno en su momento por la educación, hay proyectos muy importantes, Diego, usted, que lo sabe y ojalá, Diego, a mí, yo a usted sabe que se lo digo de cariño y lo apreciado. Usted es un excelente profesional porque he tenido la oportunidad de conocerlo. Me da un parte de tranquilidad que usted esté en la Secretaría. Usted ya sabe cuál es el único problema que tiene Diego y es que cuando se emociona hacer política escribe mucho en redes sociales. Pero sí, Diego, se lo digo, creo y espero de que usted por lo menos le dé un plus diferente a la Secretaría de Educación a que no se me apasione como se apasionan muchos secretarios, a que le pongan tate quieto al tema de cultura porque el tema de cultura tiene que trascender más aún de un cargo burocrático o político. Esto tiene que pasar más de esto y yo no, y yo no como gobernante y esto nos tiene que servir a todos, no puedo ser tan irresponsable de nombrar personas simplemente por pagar favores políticos. A mí alguien en la vida me enseñó que uno tiene que ser politécnico, Gerardo, recuerdo esa época, se tiene que ser político y técnico a la vez. Entonces, a mí me parece, Diego, que está en juego su carrera profesional porque ese es un primer cargo directivo en su municipio que lo eligió. Retos como tal es el tema de investigación. A mí me parece que es un aporte muy grande, 880 millones de pesos que tienen para fortalecer en investigación en el cuatrenio. Es muy importante más de 5 mil millones de pesos, 5 mil 142 millones de pesos, perdón, 5 mil 42 millones de pesos que se pretenden, que se pretenden invertir en las instituciones, en 8 instituciones educativas en nuestro municipio. Entonces, yo creo que si nos ponemos a esbozar todo este plan de desarrollo, todo lo que trae en educación, creo que tendríamos un rato, las inversiones son amplias. Ahora bien, las transferencias del sistema general de participación, yo estoy de acuerdo y comparto con ustedes que debemos, debemos de otorgar la compra de estos mercados en el municipio de Andes, pero si estamos viendo que calidad de mercado nos están vendiendo, quien nos está vendiendo el mercado, estoy hablando del mercado para que ya no se me vayan para otro lado, listo, para que ya no hagan interpretaciones aisladas y amañadas, porque también es claro, Diego, que en otra hora se nombraban personas que iban y revisaban, eso es un, para mí no es un gasto, para mí es una inversión, personas que se iban y revisaban si si el mercado si estaba, si si se le estaba dando el menaje completo a los muchachos, lo otro, la dignificación de estas personas que hacen los alimentos en las instituciones educativas, sé que es muy difícil llegar a lograrlo, pero es una apuesta que tenemos que hacerle a futuro, con el tema de cultura, Diego, aquí hay que generar proyectos en cultura que nos generen espacios a nivel nacional, a mí me alegra y lo decía el día de ayer, a mí me alegra que el señor alcalde ya esté pensando en que pinten estos murales con recursos del gobierno nacional, porque esto es, esto no nos cabe en la cabeza que nosotros tengamos que esperar y con todo respeto, aquí nos montaron un negocio con la pintada de esos murales, nos montaron un negocio que son los mismos con las mismas y tienen eso amarrado y eso tiene que quedar claro en este recinto, los contratos exorbitantes, mire, pintaron y que nos iban a regalar la pintada aquí del Guaticamá, ¿en qué quedó eso? Eso fue plata perdida, entonces señores, yo sí creo Diego que tenemos que volver a los proyectos, a la consecución de proyectos a nivel departamental y nacional con el tema de cultura, con el tema de deporte, pues ya el señor alcalde dijo y lo mostró usted ahorita que deberían intervenir escenarios deportivos, me alegra que lo de los monitores sea una realidad, que le demos ese plus a los monitores y que los contratemos desde inicio de año y que terminemos con ellos, esto es un ejemplo y yo tengo que reconocerlo aquí en la mesa, que la anterior administración con el perverso administrador que teníamos, pero por lo menos hizo y le dio un plus diferente al deporte en estos momentos siguen en la misma ruta, será porque está la misma coordinación. Entonces Diego, con el tema de turismo yo digo lo mismo que Gerardo, nos pintan pajaritos bonitos, mire, yo lo decía esta semana, las políticas públicas, juventudes, es transversal a la Secretaría de Educación en el plan de desarrollo, pero también la política pública de turismo, nosotros, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a avanzar aquí y le vamos a apostar al turismo en grandes proporciones? Yo creo, Diego, que es un reto muy grande, yo pues tenía algunas otras preguntas aquí, pero uno también tiene que ser consciente de que hoy llega un nuevo timonel a la Secretaría de Educación, esperemos de que se le dé ese plus, de que sea una secretaría abierta para la comunidad, abierta para todos y cada uno de los andinos, Diego, con todo respeto, y yo tengo que ser muy claro aquí el día de hoy. Yo comparto de que hagan política en su tiempo libre y comparto de que lo hagan. Primero, yo no lo quiero ver a usted presionando a los funcionarios para que asustan a reuniones, porque es que una cosa es invitarlos y otra cosa es presionarlos, ¿cierto? Y otra cosa, Diego, yo espero que no utilice el cargo público para trabajar el tema político. Nos gusta, a usted le gusta, a mí me gusta, y usted no está aquí de secretario, por ahora y gracias al Espíritu Santo es por hacer el ejercicio político. Lo único que yo pido es no permitamos que los poquitos recursos que hay en estos rubros los metamos al tema político. Eso es lo único que yo pido, que no se vean con los recursos públicos haciendo el ejercicio político. Eso sí lo cuestiono yo. Y con otros temas, Diego, es el tema de, el tema que me parece a mí muy importante y es mirar, revisar estas instituciones educativas, acompañar, porque hay unas, nosotros siempre miramos en las instituciones educativas más grandes, pero lo decían los compañeros ahorita, hay unas instituciones educativas que sí están totalmente abandonadas, como lo mostró usted ahorita con la de, la que queda por San José, Vallumbría creo, perdón, Orizaba. Entonces a mí me parece, Diego, que con todo respeto aprecio que se le tiene, yo creo que es voltear esa mirada. Lo decía Gerardo ahorita también que lo comparto. Nosotros sabemos y así el alcalde no le guste, pero es que el alcalde es el que toma las decisiones. Usted no puede y creo que hasta el momento no puede tomar decisiones sobre muchas de las inversiones. Entonces aquí también es decirle al señor alcalde, el acompañamiento a todas y cada una y no me puedo oír el día de hoy sin decirles, aquí hubo un compromiso, el alcalde tuvo un compromiso, creo que hasta el rector y la familia de la institución educativa de San Pedro le ayuda, pero hubo un compromiso, se generó un proyecto, se generaron unos estudios que creo que ya el rector los tiene. esperamos, la comunidad educativa de San Pedro, esperamos que sí se brinde un poco más de la intervención que se dio, si bien se dieron unos pequeños recursos, pero sí esperamos de que se le brinden más recursos a la institución educativa de San Pedro. No sería más, Diego, muchas gracias. Lo decía Ana ahorita también, en el año 2015, creo que fue en 2016, se terminó una infraestructura por parte de la gobernación de Antioquia en el corregimiento de Tapartó y no hemos visto desde ese momento, yo personalmente no hemos visto un impacto de la administración pública hacia esta institución educativa. Nuevamente, pues Dios le pague y muchas gracias. Esperamos que con sus buenos oficios puedan dignificar el trabajo de estas personas que trabajan, de estas damas, estas señoras, señoritas que hacen la labor en los restaurantes escolares. Sabemos que es muy difícil y que toca hacer muchas maromas los rectores y las instituciones educativas para poderle pagar a estas señoras, pero qué bueno que nosotros podemos dar un paso en dignificar esto. Muchas gracias a usted, señora Presidenta, y a usted, Diego, por comparecer ante el Consumo y para el día de hoy. A usted, honorable concejal, le damos la palabra al honorable concejal Juan Tangarife. Gracias, Presidenta. Muy buena noche nuevamente para todos los compañeros y para quienes nos ve a través de las cámaras de Aupán. Pues ya muchos han dicho, yo pienso que un recorrido sobre lo que los distintos temas. Diego, a usted muchas gracias por hacer presencia acá, por definitivamente, pues, yo pienso que también ha estado un poco empapado, que ha estado en ciertos cargos de la administración, pero son 15 días que lleva apenas en propiedad, como secretario de Educación. Pienso que tiene las facultades para hacer un muy buen trabajo, tiene que también que su personal, todo su apoyo, en todos sus compañeros, hermano, que hagan una muy buena labor. Y así, pues, de manera rápida, que yo pienso que ya los compañeros también se han extendido bastante en la palabra, entonces, para que de pronto se tenga tiempo también de contestar algunas cosas y dejar otras claras. Algo rápido, Diego, mira que yo le he insistido mucho a los secretarios que estuvieron acá, al mismo secretario de Gobierno encargado de Educación en su momento, Jefferson, y es el tema de que miremos un poco el tema también de seguridad que de pronto en las escuelas, que es triste ver también como se hacen unos esfuerzos en las administraciones por dotarlas, por tenerlas con ciertas cosas y que de un momento a otro también, pues, los dueños de la ajena, tristemente, ni se fijan en el daño que le hacen a los jóvenes, a los niños haciendo estos robos en las escuelas. Entonces, mirar el tema también antes de dotar más estas instituciones del tema de seguridad para que todo quede como bien custodiado. El tema de la ciudad de la home, yo pienso que hace falta también como más bulla en este tema y a Diego, que se apropien más los ciudadanos de ese lugar y que entre todo el mundo allí, que pueda entrar la gente disfrutar de estos espacios sin ningún tipo de distinción, que puedan aprovechar al máximo las instalaciones que fue para eso que se consiguieron, que se logró hacer este gran espacio para nuestro municipio. El tema del turismo, vuelvo y repito, de pronto cansonen el tema, pero siento que allí deben conjugar varias secretarías, estando muy bien la educación, el tema de tránsito para que la gente se amañe en nuestro municipio, para que la gente llegue a nuestro municipio, de pronto que yo pienso que Andes ha crecido mucho en eso y siento que hace falta de pronto una especie como de guía, una especie de persona que esté muy pendiente de quienes nos están visitando, porque yo creo que Andes ha venido creciendo y ha estado ya más en el ojo de uno que tiene la posibilidad de salir, estar por fuera en otras ciudades, en otras partes, mucha gente ya le pregunta a uno por Andes y cómo está y en qué hay de atractivo acá y vemos que mucha gente nombra lugares de Andes y lo relacionan con jardín, muchas veces jardín es quien se arrastra esta gran economía, es que vemos que hay municipios, Genaro, que hoy en día que los sostiene o incluso que los ha sostenido durante mucho tiempo, el turismo, el turismo y yo pues que uno tiene las posibilidades que está abajo de pronto en la pradera y en la estación uno ve llegar una cantidad de turistas que yo pienso que Andes tienen demasiados atractivos y le podemos sacar mucho más provecho, ahora insistiendo también en esas campañas de que compremos acá, de que le compremos a nuestra gente, de que no solo venga y hagan turismo y nos dejen la basura, siempre he insistido mucho en esa parte, obviamente hay que mejorar muchos aspectos más, yo pienso que la administración está haciendo un esfuerzo organizando ciertas vías y tenemos que seguir trabajando mucho más para que sea agradable entrar a nuestro municipio, sea, no sea de pronto en estos momentos tan traumático como está, lo vemos pues por las vías que están organizando y esperemos que muy pronto ya puedan estar en su punto para que podamos tener pues así mucho mejor atractivo para el turismo. Ahora, la parte del gimnasio, yo sí de pronto diciendo que una parte, Gerardo, y es con el tema de que entonces uno como lo ve, muchas veces decimos, bueno, es un costo-beneficio, es un negocio, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cierto? Si lo ponemos muy costoso, entonces las personas más humildes no pueden ir allá, entonces ya hay otras personas que dirán, bueno, entonces se supone que es un bienestar para la población menos favorecida y yo estoy con lo que dice usted también, si es trabajar a pérdidas ya es otro tema, ¿cierto? Bueno, tampoco que trabajemos a pérdidas en este gimnasio, sacarle el máximo de provecho, pero mirar, Diego, ese equilibrio también de que ni sea muy costoso para que sea accesible a las personas de todos los recursos, pero también que no se vuelva un negocio para unas partes privadas, ¿cierto? Que obviamente muchas veces se lucran otras personas y es el municipio al quien le debe crear ese recurso para que pueda invertir así en otras máquinas, otros espacios, porque yo veo que el gimnasio se mueve, el gimnasio se mueve, cada día hay más gente yendo a él, entonces pienso que podemos sacarle mucho más provecho a este gimnasio y mirar bien cómo terminamos de que sea un costo-beneficio sin trabajar a pérdidas también como lo dice el compañero. La intervención en instituciones, yo siento que no es solo un problema de nuestro municipio y por qué lo siento así, yo he estado mirando mucho la parte nacional y pienso que el gobierno nacional en sí, todo, le faltó o no estuvo preparado para cuando se volvían a abrir las instituciones, sí pienso que se debe haber mirado porque incluso vi hasta en Medellín, en Medellín hoy en día están apurados con el tema de las instituciones que están ya los jóvenes entrando y hay ciertas instituciones que no están en ciertas condiciones o en las mejores condiciones para que ellos asistan a sus clases y pienso que allí no solo de pronto a nivel local sino que a nivel departamental y nacional los gobiernos no creyeron todavía que fuera, se esperaron mucho y en estos momentos se ven atacados, para mí lo mejor se hubiera sido cuando no estaban ellos haber organizado ciertas instituciones para que cuando los muchachos entraran no estarles trabajando ahora o ya de pronto cortarles lo académico así en estos momentos pero también vemos que hay recursos que se utilizaron durante la pandemia para otras cosas ciertas administraciones hicieron el esfuerzo de que como los muchachos estaban allá en sus casas de hacerles llegar unos bonos unos mercaditos o quienes se alimentaban en sus colegios de que les llegara de otra manera una ayuda para los jóvenes porque sabemos que para muchos hogares no nos digamos mentiras para muchas mamás es de gran ayuda que los muchachos estén estudiando porque de una u otra manera cualquier alimento que le den a estos jóvenes puede que ese sea el único alimento que esos muchachos consumían en el día o un desayuno o un almuerzo y entonces la mamá hacía un gran esfuerzo ya se mirará el tema del transporte no tengo mucho conocimiento del tema del transporte pero las mamás hacen un gran esfuerzo y ese desayuno o ese almuerzo es lo que ese joven de pronto durante el día podía estar consumiendo o ese hogar se ayudaba mucho con eso y esperemos que a diferencia de lo que está pasando en el nivel nacional no sea mucha la deserción en estos momentos que la gran mayoría de estudiantes vuelvan y le cojan amor a estar presente en las instituciones y acá de pronto se va a tocar un tema Diego que yo sé que usted es una persona muy querida pero también es una persona que cuando le toca hablar duro habla y a los maestros acá de pronto no les va a gustar mucho pero yo sí les voy a pedir un favor y yo he hablado mucho de ese tema está bien que la educación y la gran mayoría de esta nace en los hogares pero también compañeros si le voy a decir una cosa a los docentes muchos de los problemas psicológicos y demás traumas que tienen los jóvenes hoy en día Gerardo yo no soy tan viejito de pronto como otros compañeros acá en el consejo pero me tocaron me tocaron docentes que de verdad que de verdad llegaban hombre y se preocupaban por la calidad humana que tenían en esos en esos asientos en esos pupitres más por las notas y casi que esos profesores le preguntaban a uno sabían que problemas tenía Genaro que problemas tenía Luis que problemas tenía John Jairo Huberto que problemas tenía y se le acercaba y con un buen consejo o con un acompañamiento este alumno de pronto no desviaba su camino o de pronto se sentía acompañado entonces yo el llamado mío a los docentes hombres que recojamos nuevos principios nuevos valores yo pienso que hasta se ha perdido eso y también ha sido por medio de esto por la tecnología usted muchas veces ve un docente hoy y es metido dándole y dándole acá y no le importa ni lo que está enseñando ni que le está inculcando a los muchachos cumplen con un pensum por decirlo así les entregan unas notas y se califican técnicamente pero no vemos humanamente como están esos jóvenes y terminan ellos en las esquinas o por ahí en otras partes de pronto supliendo supliendo con otras sustancias el vacío que tienen en sus hogares u otras cosas entonces el llamado es que a estos docentes nuevamente recojamos unos principios recojamos unos valores y le inculquemos a estos jóvenes empezando por algo tan sencillo que nos lo enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos el respeto a los mayores y desde ahí partían muchas de las cosas que hoy algunos o muchos de los jóvenes lo han perdido entonces el llamado para estos muchachos es eso y para los docentes es eso apropiarse un poco más de lo que hacen y de pronto para darle más atención a esto Diego yo he soñado mucho con el tema abajo de retomar todos esos talleres que hayan en el liceo en el Juan de Dios si mal no estoy ese tema ese tema ya ese tema de las granjas vuelvo y lo repito y lo he dicho en varias sesiones ese tema de que hoy cerrajeros o personas que en nuestro municipio que desarrollan actividades que no sirven a muchos de los que estamos acá y a ellos les sirve en su economía se volvió su profesión y hoy en día son grandes profesionales en esas áreas hombre recuperar esos espacios lo decía un compañero concejal hay una inversión hay una plata para investigación porque no mirar que se puede retomar que se puede volver a recuperar y usted yo se digo usted tiene tiene la juventud tiene las ganas y tiene el conocimiento para de pronto impulsar esas nuevas experiencias y mirar que tanto se le puede aportar a esta investigación y a usted le toca como secretario casi como nos toca a nosotros los concejales pedir ir tocar puertas pedir esa es la labor también Diego de un secretario ir pedir tocar puertas acá tiene concejales que eso y hoy en día que estamos en campaña esos concejales hoy acá conocen que gobernadores de todo entonces y no siempre tienen que ser los mismos no siempre tienen que ser los mismos Gerardo hay que aprovechar los que van llegando los que llegan que traigan alguna cosita así sea de paso pero que la traigan entonces no Diego mejores deseos hermano para adelante con toda esa energía que usted tiene que Dios lo bendiga en este camino y para adelante hombre que tiene el conocimiento tiene para mí la experiencia y a recuperar de pronto algún camino que se ha perdido un poco ahí en el vacío que tuvo la secretaría muchas gracias a los compañeros y a quienes nos escucharon acá en las barras gracias presidente gracias a su honorable concejal tiene la palabra el honorable concejal Genaro Restrepo muchas gracias señora presidenta buenas noches amables televidentes de Aguán Televisión concejales buenas noches los que nos acompañan en las barras buenas noches yo voy a hablar de algo que de verdad ya han hablado mucho del turismo yo voy a hablar sobre el empleo pero primero que todo quiero decir algo en esta administración municipal se ve lo que se tiene que ver en toda parte la superación de las personas mire el paso tan importante que ha dado usted Diego al pasar de una secretaría a esta secretaría tan importante se lo ha ganado de verdad que aquí tenemos personal calificado con gran experiencia con gran capacidad y entonces yo lo felicito le voy a hablar de algo que su padre conoció en nuestro municipio y el concejal que me antecedió la palabra Juan Tangarife lo hablaba y es de volver a retomar todos estos cursos que se hacían en estos colegios metalmecánica y agropecuaria porque yo tengo un hermano que él jode mucho con animales por ahí y este muchacho él mismo es el veterinario de sus animales ¿dónde aprendió? en el Juan de Dios Uribe de verdad que sí aprendió en el Juan de Dios Uribe y es muy importante nosotros saber que de acá de esta institución de la secretaría que usted maneja pueden salir grandes personas preparadas de once a ejercer su conocimiento porque tenemos demasiadas motos en el municipio de Andes y demasiados carros ese metalmecánica que nosotros que nos enseñaban abajo en el liceo Juan de Dios Uribe en industrial es importantísimo eso yo pienso de que hay que volver a retomar todas estas cosas porque así nosotros no tenemos la necesidad de hablar mucho de infraestructura porque ya hablaron de infraestructura yo no voy a hablar mucho de ella simplemente voy a pedir una en California la institución educativa de California las baterías de allí don Diego secretario hay que tratar de hacer algo por ellas para que los jóvenes los niños tengan una mejor calidad de vida entonces yo pienso de que la cultura en el municipio de Andes también nos falta demasiado ya nos dañaron un puente peatonal en el San Francisco nos reventaron un tablor un puente nuevo renovado lo cogieron y le hicieron un hueco en toda la mitad eso tiene que haber sido con algo pesado con algo muy pesado pues y lo reventaron entonces la alcaldía municipal hace unos esfuerzos inmensos grandes y hay que pedirle a la comunidad del municipio de Andes que por allí caminaron por favor no hagamos estos daños no los hagamos que el único que se perjudica somos nosotros los peatones porque yo camino mucho por allí yo siempre paso por ahí por el puente del San Francisco y por todos los puentes que tenemos en el municipio de Andes porque soy una persona que me gusta el deporte y lo hago a satisfacción entonces las inversiones la formación que se le hace al ser humano es importantísima es importantísima Diego porque de verdad de que nosotros con una formación podemos ganar demasiadas personas demasiadas personas y yo que vengo de ese bajo mundo porque yo desafortunadamente Juan si me salí de la línea yo si me salí de la línea de esa enseñanza porque yo si tuve unos profes que de verdad lo cogían a uno y le daban esos consejos a satisfacción le decían a uno venga que si usted tiene este problema o tiene hambre o alguna cosa porque a mí desde muy niño me faltó mi padre faltó el motor de la casa mi padre murió en 1977 ya no es una cantidad de años y a nosotros nos tocó batallar muy duro porque mi madre tuvo 12 hijos y quedamos casi todos pequeños y entonces de verdad que tuve unos profesores excelentes excelentes en la época que hombre yo pienso de que la humanidad hay que volver a darla hay que volver a dar estos estos estas charlas que nos daban en los colegios hombre de de respeto del respeto hacia el adulto del saludar del ser amable del amor del querernos de nosotros como en grupo o sea aquí aquí en el recinto municipal querernos hombre sobarnos de verdad hombre que una unidad lo más importante de la vida la unidad la unidad la unidad no la unidad de nosotros aquí en el consejo entonces de verdad compañeros de que yo les digo un tema muy importante de hoy Diego es una excelente persona compañeros unidos como siempre no seremos vencidos unidos como siempre no seremos vencidos cuando le diga que no no seremos vencidos estaremos aquí de verdad que el el municipio de Andes el municipio de Andes requiere requiere que nosotros demos una muy buena información hombre demos una muy buena información una una información de superación tenemos un municipio de Andes que está creciendo a pasos agigantados donde nosotros hombre con la lengua somos capaces de dañar algo algo hermoso para el municipio de Andes y no debemos de de tratar hombre de tratar de que el municipio de Andes sienta satisfacción por el consejo por el consejo municipal de verdad que sí y estamos en un tema de educación porque para mí la Secretaría de Educación es importantísima importantísima entonces Diego yo le digo tiene una tarea que nos debe responder a los andinos yo sé que usted tiene mucha capacidad usted es una persona con mucha calma y mucha paciencia y eso de verdad es capaz de lograrlo la persona que tiene estas facultades la persona que que trabaja con esta serenidad con esta tranquilidad es capaz de llegar donde quiera llegar donde quiera llegar y usted ya mostró ha estado en cantidades de partes en miles de instituciones y puede llegar más alto puede llegar más alto y de verdad que pensamos en usted para que usted sea la persona idónea y saquemos adelante este municipio en educación cultura y deporte que el deporte es muy importante y ahí lo tenemos nosotros tenemos tuvimos el alcalde que nos antecedió el anterior alcalde nos cogió y volvió el deporte en el municipio de Andes un buen lo subió a un 100% subido abriendo los escenarios ayudando a los deportistas invirtiendo económicamente para los deportistas eso es muy importante hombre muy importante y en la cultura sí que nos enseñó sí que nos enseñó porque este peatonal este túnel que nos hizo el hueco que nos hizo nos enseñó de que de verdad en Andes debemos de pensar en las personas mayores de edad en los adultos en las personas que tienen discapacidades en aquellos niños en aquellos niños que de verdad tienen dificultades porque todavía no caminan y la madre los lleva en los brazos por ahí por ese túnel pueden pasar tranquilamente cuando bajaban por la plaza de mercado ese viaje de escalas ese viaje de faldas y todo era complicado hoy contamos con este famoso túnel que es importantísimo para el municipio de Andes importantísimo y yo sé que vendrán muchas cosas más de las alcaldías municipales porque pienso que todos todos debemos de pensar en grande para nuestro municipio porque el municipio de Andes está pensando en grande muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra a usted honorable concejal tiene la palabra el honorable concejal Carlos Aldarriaga gracias presidenta por el uso de la palabra un saludo muy especial para todos los concejales que se encuentran en el recinto y de forma virtual para las personas que nos acompañan en las barras y para las personas que nos ven a través de las cámaras de Aupan Televisión Diego pues darle un saludo y un recibimiento en este nuevo cargo no en la administración municipal porque usted afortunadamente nos ha acompañado desde que empezamos este proceso con nuestro alcalde Carlos Alberto Osorio yo creo que ya todos los compañeros se han extendido en sus apreciaciones o en sus intervenciones yo voy a ser corto usted nos ha hablado ahorita Diego de que vamos a tener un aliado estratégico importante para el transporte escolar que es la gobernación de Antioquia a mi me parece un aliado estratégico pero la solicitud que yo le quiero hacer Diego es que iniciemos lo más pronto posible con este transporte escolar he recibido muchas solicitudes en especial de muchas personas de la zona rural que les queda lejos las aulas de clase y están pidiendo a gritos ese transporte escolar entonces esa es como una solicitud que por este aliado estratégico que tenemos de pronto no se nos vaya a atrasar un poco ese proceso y que inicie lo más pronto posible porque las personas lo están solicitando lo otro yo sé que usted es inquieto y mucho y yo sé que usted sabe manejar estadísticas entonces la solicitud que yo le tengo es que analicemos cada una de las de las instituciones educativas que tenemos en nuestro municipio que analicemos cuántas personas habían en el 2018 en el 2019 en el 2020 en el 2021 para que de esta manera podamos encontrar donde es que se está presentando la escolarización en mayor volumen de estos jóvenes y poder llegar a esas comunidades de John Jairo y preguntarles qué es lo que sucede acá por qué los jóvenes no llegan por qué se pierden las plazas de los profesores por qué pasan este tipo de inconvenientes y poder atacar porque yo pienso que ningún joven merece perderse la oportunidad de estudiar y Genaro lo decía ahorita el deporte es una de las solicitudes que se le debe hacer a un niño pero un niño también tiene que estudiar un joven o un niño tiene que estar con su mente ocupada o haciendo deporte o estudiando de esta manera atacamos todos y cada una de esas dificultades que se nos presentan en ese bajo mundo Genaro que usted le faltó decir en el discurso pero ahí se lo repito y lo último Diego es en esta en esta estadística que yo le solicito también que usted haga para que entendamos cuáles son las dificultades que se presentan en los corregimientos cuáles son las dificultades no cuáles son las necesidades que se presentan en cada uno de los corregimientos y de las veredas yo lo manifestaba acá una vez yo pienso según la experiencia que he tenido en los corregimientos en muchos de ellos se necesitan técnicos en construcción no hay oficiales para trabajar entonces tenemos que buscar estas dificultades y tratar con el SENA o con cualquier entidad que usted tenga cercanía porque yo sé que a Andes cualquier entidad de esta le abre la puerta buscar todos estos cursos y de esta manera suplir esas necesidades que se ven en las veredas y en los corregimientos y también en el casco urbano Genaro es que para uno iniciar una construcción esto se le volvió algo muy difícil porque perdóneme lo que le voy a decir cualquier ayudante de construcción ya cree que es oficial y hoy con este tema que tenemos de construcción en altura que tenemos con este tema de sismos en nuestros municipios mire yo lo decía esa vez ojalá nunca vuelva a pasar lo que pasó en el bar social que se derribó y preguntando y consultando con personas que tienen conocimiento en la construcción se hizo por conceptos erróneos de personas que no tenían la idea clara de cómo se tocaba y cómo se debía llevar la construcción entonces esas son las tres solicitudes iniciar pronto el transporte escolar el otro hacer una estadística para que ataquemos esa escolarización que están pasando en muchos de los lugares de nuestro municipio y lo último identificar cada una de las técnicas que se necesitan en los corregimientos en especial si puede traer la técnica de construcción para Buenos Aires que está creciendo potencialmente en estas construcciones yo se lo agradezco eso lo hizo Diego y de nuevo decirle bienvenido y usted sabe que acá cuenta con un concejal amigo de esta administración y de cada uno de los secretarios con los que vayan pro del beneficio de nuestro municipio muchas gracias presidenta por el uso de la palabra a usted honorable concejal más pedidos de palabra la honorable concejal vicepresidente segundo Germán Vélez muy buenas noches un saludo muy especial a todos los compañeros concejales que nos acompañan en el recinto a los funcionarios de la Secretaría de Educación que nos acompañan en las barras al papá de Diego Robledo Diego al Secretario de Educación Diego Robledo un saludo muy especial a los compañeros que están en la virtualidad un saludo muy especial a todos los andinos que nos ven a través de las cámaras de UPAN secretario pues como lo dijeron ya algunos compañeros yo creo que llevamos una administración y media donde hay mucha inestabilidad en la Secretaría de Educación y usted lo sabe tenemos un gremio muy importante en nuestro municipio que es el gremio de los educadores un gremio que yo lo he dicho en todos los escenarios donde puedo hablar de ellos que está muy bien formado tenemos profesores que ya tienen maestrías especialización o sea tenemos un equipo de trabajo muy importante pero realmente hasta el día de hoy no hay un secretario de educación que articule y que ponga a funcionar este gremio como realmente se necesita entonces yo creo que para usted es un gran reto porque de igual forma con el gremio de los educadores se han hecho unos compromisos en campaña se hicieron unos compromisos grandes y gruesos y yo recuerdo cuando hicimos el foro con los educadores en el San Juan de los Andes se hicieron unos compromisos muy grandes con ellos y ya inclusive la administración anterior también hizo unos compromisos grandes y hasta hoy no se ha cumplido entonces yo creo que es muy importante que usted nos cuente cómo va a articular y cómo va a trabajar de la mano con el gremio para volver a generar esa confianza esa dinámica porque los recursos no son muchos si usted ya lo pudo analizar y lo pudo ver la Secretaría de Educación no tiene unos recursos grandes y bollantes no y además las políticas ya vienen diseñadas desde el nivel nacional y departamental entonces aquí vienen a decirnos lo que decía ahora un compañero que antes dio la palabra no hace unas exposiciones magistrales cuando la realidad educativa es otra entonces creo que hay un proceso muy grande y de igual forma yo pienso que los procesos educativos no dependen de la parte de la infraestructura solamente sino de usted cómo articular todos estos docentes toda la capacidad que hay entre este equipo de trabajo y ponerlo a funcionar porque realmente no se ha visto trabajando de la mano yo creo que el gremio está muy desunido porque se hicieron unas promesas y no se le cumplieron inclusive lo dijo mi compañero aquí arrancó un secretario de educación que era el gremio que tenía unas propuestas muy claras para venir trabajando y no sabemos por qué razón no continuó y salió nuevamente de la secretaría entonces es muy importante eso y quiero retomar las palabras que me antecedió del concejal que me antecedió en la palabra porque yo siempre lo he dicho Andes necesita una escuela de artes y oficios porque realmente acá tenemos una población muy grande y tenemos mucha oferta pero de artes y oficios que la gente vaya aprendiendo que cada persona aprenda un arte y un oficio yo creo que mi papá y mi mamá nos decían nosotros en la finca aprenda a coger café que con eso se gana la vida aprenda a manejar carro aprenda a a manejar una pulidora entonces aquí necesitamos para dinamizar mucho la economía y para generar empleo una escuela de artes y oficios que realmente y articulada como le dijeron algunos y nos volvemos en el tiempo con el Juan de Dios Uribe muchos de los empresarios y microempresarios que hoy hay en Andes son de esa escuela vienen de allá y ahí esos talleres están ahí guardados y una maquinaria obsoleta porque se perdió esa media técnica que había en el municipio y lo mismo pasa con la granja como me dijo un compañero lo mismo pasa con la granja esa media técnica se perdió entonces yo creo que hay un reto muy grande usted hoy asume una secretaría gracias a Dios porque eso era de encargo en encargo y no sabíamos que era lo que iba a pasar gracias a Dios hoy ya tenemos un secretario de educación para poderle exigir poder hablar yo reconozco hemos dialogado hemos tenido una buena relación acá en el municipio entonces lo dijo otro compañero usted ha hecho donde ha estado ha sido excelente nos ha hecho unas exposiciones magistrales ha demostrado que tiene formación que tiene capacidad como le digo es un gremio que tiene que entrar a jugar con él a hablar con él a integrarlo porque de igual forma pues de entrada usted no no es de ese gremio entonces va a tener un reto grande para ganarse la confianza el cariño y el respeto porque así como usted leyó su hoja de vida el yo me atrevo a decir el 60 o el 70% de los docentes de Andes están muy bien formados se han formado se han esforzado con recursos de ellos para hacer especializaciones para hacer maestría para 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 brindar una mejor calidad de la educación en Andes y aquí como que no hay forma de articular eso entonces el favor que yo le pido es que articule toda esa capacidad que hay de formación en el gremio para que le brindemos a los jóvenes a los niños y que articule desde desde la básica primaria desde el bachillerato y desde la media técnica para que acá mejore la educación porque se habló aquí un un alcalde que hablaba de que ande la ciudad educativa y no se ha visto que ande la capital de la educación ande la ciudad educativa y no se ha visto ese desarrollo entonces que a partir de ahora se empieza a ver ese gran trabajo como le digo hemos visto hemos analizado que no hay muchos recursos lo decía doña Gabriela ahora de la escuela de de Risaralda tuvimos la oportunidad de hacer una reunión con la alcaldía en la escuela de Palestina y está mejor dicho está peor la infraestructura de esa escuela está grave y donde vamos también y yo lo dije aquí cuando íbamos por ahí a mitad de la pandemia le dije al señor alcalde ¿por qué no aprovecha que las instituciones educativas hoy están solas para que les haga un retoquecito para que las mime un poquito para que les meta un poquito de presupuesto y no las deje caer porque realmente construir una escuela cuesta demasiado Gerardo lo dijo ahora cuando yo estudié en el colegio San José hicieron esa con el comité de cafetero la gobernación del municipio de Andes fue una obra que dinamizó mucho la educación en el corregimiento yo estudié allá y tuve la oportunidad de inaugurar esa obra y que triste que por terquedad de humanatario casi que prácticamente está perdida esa toda esa obra que se construyó en el corregimiento entonces de verdad que nos duele enormemente y ojalá que usted estire esos recursos de la Secretaría de Educación y le haga cariño a las escuelas haga convites invite a los padres de familia a los presidentes de Junta de Acción Comunal mire yo he estado trabajando con otras alcaldías y asesoro varios alcaldes y ellos igual me dicen hay muy poquitica plata para educación pero hacemos toda esa dinámica en los en los municipios para poder que la gente que los padres de familia y los educadores se vinculen para mejorar las escuelas y yo aquí no se ha visto o sea uno no ve que articulen ese tema de verdad que no se ve por ningún lado o sea los docentes por un lado y la administración por otro y por qué razón porque se sientan con ellos hacen unos compromisos cuando están en campaña y luego aquí no le cumplen a los docentes ni nombran a las personas otros han utilizado el gremio como trampolín para hacer política y luego no le cumplen a los docentes entonces y se ha visto en el municipio y está claro el tema y ya lo podemos ver entonces yo creo que tiene un gran reto y ojalá que le vaya bien en esta secretaría y que pueda hacer lo que usted nos planteó arrancando este proceso muchas gracias y una feliz noche gracias a usted honorable concejal doctor Diego nos dicen quien pueda honorable gracias secretaria Diego no era para hacerle una pregunta un padre de familia un padre de familia me está preguntando como se hace el proceso de jóvenes de nación que si Andes lo hace si lo tiene o lo ha tenido o si por Andes se puede hacer es un uno de los muchachos que se presentaron a la universidad en Medellín pasaron por buenas calificaciones se ganaron ganaron beca y quieren pues como postularse en ese tema de jóvenes de nación entonces como para saber si ellos lo pueden hacer por medio de Andes o cuáles son los pasos a seguir muchas gracias secretario opción honorable concejal vamos a hacer un receso de cinco minutos para el doctor Diego hacer algo que debe de hacer y darnos las respuestas bueno levantamos el receso muchachos doctor entonces bien puedas digamos darle respuesta a los honorables concejales bueno primero agradecer a todos los concejales por los buenos deseos tengo un compromiso muy alto es cierto espero estar a la altura del reto y daré lo mejor de mí para que así sea hay unos temas transversales que quiero responder yo creo que el tema de infraestructura fue un tema que todos tocaron y les quiero decir por ejemplo el año pasado si se formaron nueve convenios con nueve instituciones educativas para el mejoramiento de infraestructura este año se pretende continuar con la labor el miércoles que estuvimos en la secretaria departamental tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario departamental de educación y él quedó muy comprometido en ayudar con recursos para infraestructura en cuáles sedes o qué tipo de infraestructura pues pasará una segunda etapa sobre todo en los acuerdos municipales la idea es por supuesto darle prioridad a aquellas instituciones que realmente tengan como una necesidad aunque sé que todas tienen necesidades la idea es seguir trabajando al igual que se ha venido haciendo precisamente para mejorar año a año día a día la infraestructura si bien es un tema porque es muy grande muy complejo si quiero decirles que se va a continuar articulando todo este trabajo para lograr ese fin incluso ya tuvimos un primer acercamiento con Fraternidad Medellín el próximo miércoles tenemos otra reunión también con ellos y la idea es solicitar y empezar a tocar puertas como lo decían en sus intervenciones para pedir solicitar gestionar y lograr lo más que podamos dentro de nuestra gestión entonces si quería empezar con esa parte de infraestructura que si bien en este momento tenemos muchas prioridades también tenemos mucha voluntad y ganas de seguir trabajando para mejorar día a día hay muchos temas en común hay otro que también surgió transversal y fue el tema del gimnasio y yo quiero hacer un par de claridades y es que lo público no necesariamente busca generar ingresos o riquezas para una persona sabemos que la inversión social el verdadero objetivo es generar bienestar social y se tiene que cuantificar en el impacto social que tiene más allá del beneficio económico que genera entonces si quería hacer esa salvedad pero también aclarar que este año no se contrató a ninguna persona para el gimnasio se utilizaron los mismos monitores deportivos que ya existen es decir fútbol baloncesto y todos los demás para manejar el gimnasio entonces en este momento tenemos cinco monitores que están contratados por diferentes disciplinas asumiendo la responsabilidad de estar en el gimnasio eso nos va a permitir cero gastos y con lo poquito que se empiece a recoger tener una bolsa para poder comprar equipos sabemos que nunca es suficiente pero se pretende hacer este año una inversión que permita modernizar algunos equipos entonces también quería hacer esa aclaración bueno frente al tema de hayo de deserción que fue un tema que tocaron dos concejales que me parece muy importante hablar lo solicitaba también el concejal Carlos pero también lo hablaba Juan Tangarife y es un tema por supuesto que preocupa mucho yo tuve la oportunidad en 2020 de hacer un análisis una estadística precisamente la disminución de la población escolar y una de las primeras cosas que hice cuando llegué a la secretaría fue precisamente empezar a analizar un poco acerca de ese tema y también llegamos a una serie de conclusiones que quiero compartir con ustedes que me parece bastante importante y es que la natalidad ha disminuido y eso implica que hoy hay menos niños que en tiempos pasados y eso implica que por poner un ejemplo y redondeando una institución fácilmente pueden salir 60 bachilleres pero ingresar solamente 30 o 40 niños a primaria entonces eso ha permitido o digamos es una de las razones por las cuales la deserción o perdón la disminución de la población escolar ha decrecido sin embargo este año revisé y resulta que en diciembre de 2021 la población estudiantil voy a redondear no tengo las cifras exactas pero era alrededor de 7200 estudiantes y la primera semana de enero estaba o perdón la primera semana de cuando iniciaron el proceso educativo estaba más o menos en 6100 obviamente me preocupé muchísimo porque había una diferencia de 1100 niños y empecé a buscarlos junto con la doctora Margarita Rico jefe de núcleo empezamos a realizar una serie de estadísticas y nos dimos cuenta de diferentes temas el primero es lo que les digo y es que los que se graduaron de 11 es un número muy superior a los que ingresaron al ciclo educativo luego observamos que faltaban muchos por matricular lo cual empezamos a hacer una gestión con todos los rectores para acelerar el proceso de matrícula y al menos de una semana aparecieron más de 400 matriculados nuevos luego encontramos que faltaban unos promocionados que aún estaban sin matricular sobre todo en algunas instituciones que por motivos ajenos no contaban o con secretaria o con personal administrativo pero cuando una vez lo suplieron entonces la población empezó a aumentar también también hay alrededor de 300 personas que sabemos que fueron trasladadas o que se fueron del municipio para otras sedes o para otros municipios ¿cierto? y por último nos queda un remanente de alrededor de 200 personas que también ya identificamos que están inscritas en educación para adultos lo cual esperamos que en las próximas semanas se terminen de matricular y poder digamos encontrar a todas a toda la población estudiantil entonces quería también aclarar ese tema porque me parece que es bastante importante frente a tema de infraestructura deportiva este año también se pretende organizar muchas otras placas inclusive algunas de ellas a reemplazar cemento por baldosa y estamos trabajando o empezamos a articular ese proyecto para que sea una realidad bueno concejal Gerardo en San José el año pasado ya se reconstruyeron los baños es decir poco a poco vamos recuperando la infraestructura educativa sabemos que nos falta mucho pero como dije anteriormente seguimos trabajando para poder que eso sea una realidad frente al cambio de los uniformes también tengo que ser enfático y responsable al decir que es una decisión primero autónoma de los colegios y que surge de asamblea de padres de familia sin embargo también quiero también quiero manifestar que el cambio nunca es obligatorio de entrada es decir para los estudiantes nuevos si es obligatorio solamente para los estudiantes nuevos sin embargo la transición entre uniformes no es obligatoria sino que es paulatina porque en la medida que los niños van creciendo pues van necesitando nuevos uniformes entonces también quiero dar esa tranquilidad de que no es obligatorio y algunas instituciones me manifiestan que inclusive han reemplazado dos tipos de uniformes que pueden costar 120 mil por uno solo que cuesta inclusive menos entonces esa transición no es obligatoria tendrá beneficios económicos para las familias para que entonces también quede con pues tener como esa claridad bueno frente al turismo también quiero marcar mi posición y es que el turismo es un negocio privado es decir las alcaldías lo que hacen es generar un espacio una infraestructura generar una dinámica que permita florecer negocios privados es decir cuando ustedes empiezan a mirar el turismo como funciona en Jardín que es el municipio más cercano que tenemos pero si nos vamos a otras partes del mundo incluso vemos que la infraestructura pública se conserva pero es aprovechada por negocios privados por eso es que es difícil de pronto de cuantificar los beneficios directos de ese tipo de inversiones porque realmente lo que busca es generar turismo que permita atraer personas valga la redundancia que permita generar nuevos empleos que permita generar bienestar entonces ese tipo de apuestas lo que busca finalmente es aumentar los empleos hay mucho por tratar hay mucho mucho por tratar sin embargo pues por la premura del tiempo pienso yo que podemos tratar eso en otra sesión si me quieren volver a invitar porque realmente fueron muchas preguntas de todos ustedes traté de contestar de manera global como aquellas situaciones que fueron reiterativas sin embargo siempre soy preso a venir acá es que realmente ah bueno lo último frente al tema de empleo el taller del liceo y yo lo mencionaba ahora nosotros estamos haciendo un ejercicio responsable para traer aquellas técnicas aquellos cursos y aquellos procesos pedagógicos que permitan generar empleo ya con personal con el rector de la institución educativa Juan de Dios Uribe empecé digamos conversaciones para mirar primero cómo estamos en los talleres porque hay unos equipos que hay que hacer los mantenimientos y por supuesto tengo que decir que desde mi carrera soy apasionado por el tema industrial metal mecánica electrónica que alguna vez hubo motocicletas y todo y eso lo que quiero decirles es que ya empezamos a mirar cómo estamos para intentar en convenio con el SENA y otras instituciones poder utilizar esos espacios pero antes tenemos que hacer un diagnóstico de cómo estamos y qué tipo de inversiones necesitamos generar sin embargo está en llamémoslo en mi radar es decir tengo una serie de puntos que voy a empezar a tratar que he estado tratando y que seguramente pues seguiré tratando y por último ya para terminar muy importante muy muy importante lo que mencionaba pues el concejal Germán Vélez frente al tema de los convites y yo quiero decirles que incluso ya me adelanté hoy llevo solamente 15 días hoy tuve una pues ya les había dicho una reunión con la comunidad de Orizaba y en compañía de la Fundación San Vicente de Paul en compañía del Club de Leones en compañía de la Junta de Acción Comunal y en compañía de muchos otros actores ya quedamos de hacer el primer convite para la recuperación de esa escuela y ese mismo modelo queremos implementarlo en diferentes puntos entonces algunas de esas entidades se van a pues se van a vincular o con pintura o con mano de obra la comunidad incluso ya dentro de 8 días va a empezar a desherbar y a desmalesar todo lo que hay y dentro de 15 ya se va a hacer la primera jornada de limpieza para que posiblemente en 20 días o un mes se pueda digamos tener un avance y empezar a recuperar toda esa infraestructura eso les digo porque conozco de esa bondad que tiene el trabajo articulado y mancomunado con la comunidad también quiero aprovechar este espacio y toque este tema como prioridad para invitar a toda la comunidad andina primero a cuidar los espacios es decir los espacios públicos no son de la alcaldía no son del consejo no son de una persona los espacios públicos pienso yo que son de todo el pueblo y no solamente podemos utilizarlo o tenemos el derecho de usarlo sino que yo pienso que tenemos el deber de cuidarlo y por eso invito primero a cuidar todos los espacios y a aportar en la medida de lo posible todo lo que esté dentro de nuestras manos para poder mejorar el resto de las dudas si quieren de manera por fuera las empiezo como a decir pero si hice la premura del tiempo muchas gracias por la invitación doctora usted muchas gracias y de antemano vemos que la Secretaría de Educación va a tener un gran cambio de una persona muy estructurada con mucho conocimiento y sabe que es lo más importante para nuestro municipio la educación señora Secretaria continuamos quinto letura de comunicados no hay comunicados señora Secretaria si señora Presidenta por favor darle letura del comunicado Andes Antioquia 4 de febrero del 2022 señora Ana Norena Restrepo Ruiz Presidenta del Consejo Municipal Andes Antioquia asunto escrito de renuncia Germán Alexander Vélez Orozco mayor de edad identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma obrando en calidad de concejal del municipio Andes Antioquia por medio del presente escrito manifiesto que es mi voluntad renunciar de manera irrevocable a mi investidura como concejal del municipio de Andes Antioquia misma que se hará efectiva a partir del 5 de febrero del 2022 la presente renuncia se realiza con fundamento en el artículo 53 de la ley 136 de 1994 y el artículo 5 número 18 del reglamento interno del Consejo Municipal de Andes agradezco la atención prestada Germán Alexander Vélez Orozco Gracias señora secretaria Pongo a consideración de la plenaria la renuncia del honorable concejal Germán Vélez Los honorables concejales que estén de acuerdo con la renuncia del honorable concejal por favor votamos por favor señora secretaria llamar a la lista Albeiro de Jesús Morata Borda Pedro Gabriel Escobar Javi acepto Pedro José Cardona pareja que aceptarla Carlos Alberto Saldarriaga aceptada Juan Bernardo Tangarife Zapata aceptada Ramón Genaro Restrepo González acepto John Alejandro Garzón Ramírez Positivo señora secretaria o aceptado Steven Vélez Senado Aceptado Huberto de Jesús Bustamante Osorio Aceptada Germán perdón John Jairo de Jesús Correa acepto la renuncia Germán Alexander Vélez Orozco Aceptada la renuncia Norena Restrepo Ruiz Aceptada la renuncia Gerardo Emidio Nado Fernández Acepto Señora Presidenta 12 honorables concejales aceptan la renuncia del concejal Germán Alexander Vélez Orozco y Albeiro Jesús Morata Borda es ausente Por 12 honorables concejales es aceptada la renuncia del honorable concejal Germán Vélez Orozco Continuamos señora Secretaria Sexto Proposiciones Hay proposiciones señora Secretaria Sí señora Presidenta Por favor dar lectura Fecha Perdón 4 de febrero del 2022 Presentada por el honorable concejal Ecien Vélez Senado Proposición Sesionar el jueves 17 de febrero a las 7 am Señora Presidenta La proposición fue avalada por 13 votos positivos Por 13 votos positivos es aceptada la propuesta del honorable concejal Ecien Vélez para el cambio de la sesión Continuamos señora Secretaria Séptimo Asuntos Varios Pedidos de palabra Recordemos que no tenemos tiempo por favor agilizar Tiene la palabra el concejal Alejandro Garzón Muchas gracias señora Presidenta nuevamente muchas gracias por el uso de la palabra a todos y cada uno de la comunidad andina pues no la decisión que acaba de tomar el concejal Germán Vélez me parece respetable creo que Germán no no estuvimos en el proceso político que hoy nos tiene aquí sentados pero de igual forma como equipos independientes pues logramos consolidar una alianza política aquí en el recinto del consejo de igual forma lo veo una persona con muchas virtudes y de igual forma Germán usted tiene que seguir creciendo políticamente y profesionalmente de igual forma le reconozco la labor hecha en este tiempo en el consejo municipal esperamos Germán como dice el dicho buen viento buen amar y que todo le salga muy bien en su futuro político y profesional Germán sé que es una decisión tanto como política como profesional entonces no nuevamente reconocerle el trabajo en la corporación y el tiempo que estuvimos y pudimos compartir aquí en el recinto muchas gracias a usted Germán y como lo dije anteriormente buen viento y buen amar muchas gracias honorable concejal tiene la palabra el honorable concejal Huberto Bustamante gracias secretaria brevemente agradecerle pues a Germán por el acompañamiento esperando pues de que esta experiencia sea enriquecedora para él tanto como política como administrativa como personalmente de verdad pues fue un honor haber trabajado con usted esperemos en un futuro seguro pues no sea esta pues la la última vez que trabajemos juntos y de verdad pues en la parte profesional si eso es lo que lo que amerite lo que requiere pues bendiciones en lo que emprenda muchas gracias presidenta a usted honorable concejal bueno como presidenta del consejo quiero darle las gracias al honorable concejal y que hoy hace parte o hacía parte de la mesa directiva quien presido como presidenta que gracias a él hoy tengo la oportunidad de estar acá presidente del honorable consejo municipal de Andes y presentándolos a todos ustedes le auguro muchos éxitos es un hombre muy fuerte muy valiente tiene muchas capacidades yo sé que si Dios y la vida lo tienen para ser nuestro alcalde de Andes así va a ser le deseo muchos éxitos en cada uno de sus proyectos de sus metas y sabe que acá hay un equipo de trabajo no solamente cuenta con nosotros sino con todo un equipo de honorables concejales bien pueda honorable hable al consejo municipal Presidenta muchas gracias pues primero que todo quiero agradecerle a aquí es para que no pague no pague no pague está abierto sí listo no pago con este pues primero quiero agradecerle a a esos 5.306 andinos y andinas que el 27 de octubre del 2019 me dieron la posibilidad de llegar a este recinto agradecerle a todos ustedes a los 12 concejales que me acogieron en esta bella corporación de verdad que yo vengo del sector privado es mi primero mi primer ejercicio político que hago en la vida he aquí he aprendido demasiado gracias a ustedes pude aprender muchas cosas de lo público porque realmente no conocía como era la dinámica del municipio desde el recinto del consejo y a cada uno de ustedes a todos los compañeros a los que en algún momento de pronto incomodé o de pronto con algún comentario realmente generé algo que no estaba dentro de dentro de lo normal pues pedirle disculpas a cada uno a Pedro a usted le cumplí lo hice presidente del consejo a Garzón también con mi voto lo hice presidente y a usted Ana también le cumplí el tiempo que estuve acá y creo que fui coherente con lo que dije y con lo que hice porque realmente eso es esa es mi forma de ser a los demás compañeros agradecerles enormemente y a toda la comunidad andina decirles que hoy termina mi labor y de control político desde este recinto pero nuevamente me verán en las calles en los barrios en los corregimientos y en las veredas porque realmente voy a continuar con el ejercicio político quiero seguir trabajando por este municipio quiero llegarle a esas comunidades que de pronto en el 2019 no me conocían o ya tenían un compromiso y por X o Y circunstancia no me dieron ese voto de confianza voy a trabajar enormemente y voy a seguir avanzando porque quiero quiero nuevamente presentarme para las nuevas elecciones ahora estoy como dicen como dicen algunos no soy candidato estoy aspirando porque uno cuando se inscribe es candidato a la alcaldía sigo con mi aspiración porque es un sueño personal y es un sueño llevar todas mis propuestas y pensamientos a feliz término entonces agradecerle a usted Ana porque una gran amiga que adquirí en este consejo a a Pedro a Juan a Carlos a Albeiro Mora a Steven a Gerardo a Huerto a John Jairo a Genaro y a Alejandro agradecerles enormemente porque aquí aprendí demasiado a Daniela que ya no está una gran secretaria y a la nueva Alejandra a la auxiliar que también me acogió muy bien al asesor al doctor Jefferson agradecerle porque siempre nos asesoró a todos los andinos decirles que del 100% de los acuerdos que el alcalde presentó traté de estudiar en corto tiempo Pedro porque era tiempo récord pero realmente cuando hay voluntad política se logra y yo creo que nosotros desde nuestra posición fuimos coherentes con lo que dijimos acá en este recinto hemos apoyado al alcalde municipal en unos proyectos que son necesarios para el municipio en otros me sostuve en la posición porque desde que llegué a este recinto le dije a los andinos que no estaba de acuerdo en que se generaran más impuestos para el municipio llegó la pandemia y nuevamente realmente no no estuvo de acuerdo para generar más impuestos ustedes ayer honorables concejales escucharon al secretario de Hacienda y ven la respuesta de los andinos casi 10 mil millones de pesos de impuestos está entrando al municipio a pesar de la de la pandemia y de la reactivación económica los andinos han salido a pagar sus impuestos entonces es una gran respuesta y yo creo que no es justo generar más impuestos en el municipio entonces para no extenderme más y para decirle a toda la comunidad andina que nuevamente agradecerle por ese voto de confianza y seguimos para adelante agradecerle a todo agradecerle a a a a mi sobrino Steven que es un hombre que tiene una gran proyección personal y política que va para adelante de la familia queda representando la familia y la aquí en este recinto de verdad que decirle que tiene mucho mucho futuro político agradecerle a mi hermano a Drúbal que logró unirnos en pro de de este proyecto político agradecerle también enormemente y a todos ustedes muchas gracias Dios los bendiga y nos veremos en la contienda política muchas gracias y Dios les pague a usted honorable concejal continuamos secretario Ana yo pedí la palabra ay sí en que pena tiene la palabra el honorable concejal le sigue en Vélez muchas gracias señora presidenta nuevamente una feliz noche para todos los andinos quiero decirle a mi tío Germán que le auguro muchos éxitos en sus en sus planes y en su futuro también quiero felicitarlo porque creo que hoy no es nada fácil dejar una curul donde hemos hecho respetar el municipio donde hemos hecho un buen control político donde como él y yo hemos hablado mucho y somos de pensamientos creo que muy iguales creo que tenemos el mismo objetivo con el municipio que es cambiarle el pensamiento político a los andinos de que hoy el cambio en el municipio grandes tiene que ser drástico de que hoy se tienen que ir acabando esos grupos o esos equipos políticos que no han hecho sino daño y que el municipio no avanza de que solo son por bienes propios y que no piensan en la gente a pie entonces hoy le auguro muchos éxitos valga la redundancia que le vaya muy bien en todo lo que tiene pensado eso de que quiere ser alcalde se lo valoro creo que lo apoyaré porque es mi tío es mi familia es decisión de equipo y ya se tomará en su momento desde hoy le digo Germán camine conozca mucho más las necesidades de los andinos de la gente de la gente humilde del municipio yo sé de dónde venimos los Vélez y para dónde vamos y también qué es lo que queremos y lo que queremos es que el municipio salga adelante que los andinos tengan mucho más posibilidad de acercarse a un alcalde que escuche un alcalde que camine el municipio que se unte gente que los domingos salga a caminar el municipio y toque la gente y escuche que es lo más importante en un alcalde que escuche el que de verdad lo necesita lo otro es que con el tema del concejal destacado le quiero decir a Juan Juan usted sabe que aquí cuenta con un amigo que más que un amigo pues somos colegas somos concejales también le quiero decir Juan yo quiero que usted se entra en una meta y es que pueda gestionar proyectos y ya que usted es del equipo del alcalde lo pueda cumplir porque es muy triste que yo el año pasado quede como que se había destacado quise traer proyectos traje mi diputado al municipio de Andes que quería traer unos proyectos como si conseguiera el alcalde el alcalde no lo quiso escuchar no le quiso dar una cita es triste que un alcalde sea tan prepotente y que por por x o y motivo no escuche los que le traen proyectos los que le traen gestiones para el municipio de Andes para que el municipio así pueda avanzar y pueda tener proyectos interesantes que no se los traiga el equipo de él pero que los escuche y los atienda porque es que ellos son con intereses propios como lo he dicho aquí somos 13 concejales lastimosamente solo nos escuchan o necesitan de nosotros cuando necesitan que le votemos un proyecto de acuerdo y es muy triste eso porque yo soy un concejal que le puedo servir al alcalde para muchísimas cosas no solamente para un voto es muy triste que el alcalde yo lo encuentro en la calle a uno y ni siquiera lo salude pues somos concejales somos de la junta directiva del municipio y creo que hoy merecemos ser escuchados o al menos que nos tengan en cuenta y no solamente para un voto ahí le dejo Juan ya sabe que puede contar conmigo como lo dije ahora hemos tenido disgustos pero yo creo que eso no pasa en el recinto porque yo con usted he tenido los disgustos y en la calle lo saludo usted sabe que donde quiera nos podemos entrar si no tiene ningún problema con su equipo político porque yo creo que yo a usted nunca le hablo de política en la calle entonces aquí me tiene y creo que también tiene a los otros seis concejales del equipo mío porque ah no cinco ya porque hermano estaba seis pero puede contar siempre conmigo entonces ahí le dejo Juan una feliz noche y muchas gracias señora presidenta por la palabra gracias honorable concejal por sus palabras señora secretaria continuamos señora presidenta de esa manera se ha agotado el orden del día agotado el orden del día quedamos citados para el lunes siete de febrero seis de la tarde oficina de catastro despedimos a las cámaras de Agopan Televisión a todos los honorables concejales una feliz noche comunidad andina gracias 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 por ver el video. Aupan, la televisión de los andinos.